Se ve, eh, ¿dónde estaba esto? Aquí. Cómo se veía originalmente la Nintendo 64, ¿vale? Boom. Mirad qué pedazo de chunks de píxeles. Compara. Versión remaster hecha por modders y... Versión Nintendo 64. Se ve peor que mis streams del Forest. Por los ideas, no, no, no. Quiero que sea una experiencia lo más genuina y fiel posible, pero sin... Es que no sangre los ojos tampoco, ¿sabes? Así que lo vamos a jugar en fullscreen a 144 FPS, con buena resolución y algunas cositas extras que le he metido, ¿vale? Pero bueno, yo... Empezaría tal cual ya, ¿eh? Empezaría tal cual. Dilo tuyo, Bart. ¿El qué? No sé si ni siquiera se voy a subir esto a YouTube. Bueno, lo digo por si acaso. Muy buenas, queridos señores, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con un clásico llamado Zelda, The Line of Zelda, Ocarina of Time. El primer juego de Zelda que vi en mi vida con seis años, prepuber, en casa de un amigo. Y dije, wow, qué increíble es esto. Qué bonito. Me acuerdo, además de que la escena fue... O sea, la primera vez que vi el Zelda fue de Link entrando al... Al gran árbol de Eku, ¿sabes? Antes de entrar a la dungeon. Y de pequeño, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí este juego es como que... Me gustaba, me parecía confi, pero a la vez me daba un muy mal rollo, tío. Y el mayor as más da un mal rollo también que flipas, tío. Por lo menos pequeño. Ahora ya no sé si me va a dar tan mal rollo, ¿eh? Pero... O sea, tanto mal rollo. Pero... Tiene algo. Tiene algo como turbio detrás. Ay, vale. Voy a borrar este archivo. No lo puedo borrar directamente. Ah, sí, aquí, borrar. Hostias. Ahí lo he borrado. Perfecto. Vale, pues vamos a hacernos una nueva y como antaño me voy a poner Link, la verdad. Me voy a poner de nombre Link. Y... ¿Dónde está esto? Claro, yo cuando... La primera vez que vi a alguien jugar a... Uy, me lo he puesto en plan con K mayúscula, parece con Kani. La primera vez que vi a alguien jugar a esto fue en casa de un amigo y mi amigo tenía puesto de nombre Link. Y yo no sabía qué significaba, ¿sabes? Porque yo no sabía ni quién era el personaje y nada. Yo pensaba que Zelda era el protagonista, ¿sabes? Era el chico. Creo que todos hemos pasado por eso. Pero claro, ponía Link y decía Uy, a lo mejor esto activa algún cheto o algo así, pero no. Después descubrí que efectivamente el protagonista se llama Link. Así que lo vamos a dejar tal cual. Link. LinkedIn. Vale, hay dos opciones, ¿vale? Que voy a ir cambiando seguramente porque la Nintendo 64 el mando era raro de cojones, ¿vale? El mando era raro de cojones y tenía una cosa, aparte de tener los tres estos para agarrar, tenía una cosa llamada el C-Pad que son como botones amarillos que están en un lateral del mando. Pero si activo eso no puedo tener... O sea, este mod contiene una cosa que puedes tener una cámara libre, ¿vale? O sea, en esa época, para que os hagáis la idea, ni siquiera había cámara libre. No podías mover la cámara libremente porque solo había un joystick en la Nintendo 64. Así que lo que hicieron fue en este mod lo han modernizado un poco para que tú puedas mover la cámara libremente, pero te quita la opción de usar el C-Pad. Así que a lo mejor tenemos que ir cambiándolo sobre la marcha y eso. Sin más dilatación. Vamos para allá. Archivo. En el vasto y profundo bosque de Hyrule he servido como espíritu guardián. Soy conocido como el árbol de Q. Los niños del bosque, los Kokiri, viven aquí conmigo. Cada Kokiri tiene su propia Hada guardián. Esto era así, ¿no? Era como chiquitito. Ah, mira, ya se ha expandido. Sin embargo, hay un chico que no tiene un Hada. No, pobrecito. Siempre me da frío esto cuando hacía eso. Decía, pobre chico, no tiene ni un... ni una mantita, ni nada. Está ahí triste en un árbol. Tío, este pequeño me da un muy mal rollo, ¿eh? Ahora lo veo y digo, mire, son dos polígonos. Navi, ¿dónde estás? Ven aquí. Oh, no, el Waste Tree. Oh, Navi, el Hada. Escucha mis palabras. Las palabras del árbol de Q. ¿Lo sientes? Un clima maligno está descendiendo sobre el reino. Las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Hyrule. Hace tiempo, el Bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disuadía a los forasteros y mantenía el orden del mundo. Pero contra esa tremenda maldad, incluso mi poder no es nada. Ha llegado el momento de que el chico, sin un Hada, comience su jornada. Eso y yo, ¿eh? Eso y yo. Se refiere a mí. El joven cuyo destino es conducir a Hyrule por el camino de la justicia y la verdad. Navi, ve ahora. Encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí. No me queda mucho tiempo. Vuela, Navi, vuela. El destino del bosque, no del mundo. No, del mundo. Depende de él. Vale. Ah, este era el Pop del Hada. Esto volaba mucho. No me acordaba que he pasado por debajo las piernas, tío. Ah, ahí... Tengo unas ganas de entrar en esta tienda. Ya os podéis imaginar por qué. Ya os podéis imaginar por qué. Tío, lo que tengo ganas de hacer es el puzzle del bosque de... Eh, del bosque este oscuro. Había como... Era... Era un lío de la hostia, tío. ¿Cómo se llamaba el bosque oscuro? Lost Woods. Hola, Link. Despierta. El gran árbol de Kuk quiere hablar contigo. Link, arriba. El estilo de Hyrule depende de un chico tan flojo. Efectivamente. Dios, se ve guay, ¿eh? Al fin te levantaste. Soy Navi Helada. Pero en el fondo parece una imagen estática. No parece 3D, ¿no? El gran árbol de Kuk desea que sea tu compañera desde ahora. Gusto en conocerte. El gran árbol de Kuk te ha convocado. Así que vamos ahora mismo. Dios santo de mi vida. Espérate, pero ¿cómo se ve esto en...? Bueno, voy a aprovechar. Voy a subir un poco el volumen. Ahí, 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 ahí. ¿Está bien el audio ahí? Quiero ver cómo se ve esto en modo Nintendo 64. Dios santo de mi vida. Link es un... pixel enorme, tío. Míralo. Compara. Increíble. Vamos a salir. Creo que solo se veían cuántos decís aquí. Ahora se verá... Míralo. Dios. Bosque Kukiri. ¡Hey! Este cabrón tenía un hada rojo, tío. Me gustaba más. Bueno, esta cabrona. ¡Hey! Hola, Link. ¿No tenían como un cruz estos dos o algo así? O yo era el que tenía el cruz con ella de pequeño. Hola. Dios. Pero antes de hablar contigo vamos a disfrutar de esto. Vale. Creo que voy a poner la cámara. Claro, la vida está aquí arriba, así que creo que lo que renta es poner la cámara aquí, a lo mejor. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opinan ustedes? Aquí está guay, ¿no? Si veo que... ¡Eh! Bueno, ya empieza Navi. ¿Qué? Listen. El gran árbol de Eku te ha convocado. Por favor, ven conmigo. Pues ya me lo has dicho eso. Animal de granja. Vale, a ver. Vamos a hablar con Antonia Federica primero. Los controles. Esto es así. Oh, la cámara para centrar. Vale, pero claro. Estáis viendo, ¿no? Hay vista libre, tío. Puedo ver la cámara libremente. Pero después tendremos que cambiarlo a lo mejor para el Cpad, que son las teclas esas amarillas de arriba. Guau, un hada. Al fin un hada vino contigo, Link. Efectivamente. Ya no soy el niño rarito. Guau, vaya noticia. Dios, esa risa. Me enamoraba, ¿eh? De pequeño. Estoy feliz por ti. Ahora ya eres un kokiri, Link. Eso es cierto. El gran árbol de Eku te ha convocado. Es un gran honor hablar con el gran árbol de Eku. Espera de aquí. ¡Vamos! Ve a ver el gran árbol de Eku. Vale, pero... No tenía como que... Si no recuerdo mal, la espada se conseguía aquí arriba, ¿no? ¿Algo? A ver... Baja la luz. ¿Qué luz? Aquí dentro había algo. ¡Oh! ¡Gente! Guau, cuando nos den la espada vais a ver la cosa más revolucionaria de los años 90. Los videojuegos. Centro de entrenamiento. No romperos los letreros y léelos cuidadosamente. Ah... ¿Por qué me ha spawneado esta mujer en la cara? Oh, al fin un hada vino a ti. Tienes mucho que aprender. El mejor lugar para aprender cosas nuevas es en el centro de entrenamiento. Claro, pero la espada... Bueno, yo voy a hacer caso a nadie de momento. Creo que el árbol de Eku estaba por aquí. Había una... Hay una cosa que hacen los speedrunners de ir siempre así. Había ir más rápido, ¿sabes? Pero no voy a jugar así porque me vuelvo loco. Con los gritos. Este hijo de puta siempre te tapaba la puerta. A ver... ¿Hay alguna manera de esquipearlo? Hijo de puta. Oye tú, señor sin hada. Pero bueno. ¿Cuáles son tus asuntos con el gran árbol de Eku? Sin un hada no eres un hombre de verdad. ¿Qué? ¿Tienes un hada? ¿Qué dices? ¿Que el gran árbol de Eku te ha convocado? ¿Qué? ¿Por qué te ha convocado a ti y no al gran mido? Mira, porque tienes una cara de payaso que no mueves con ella. A lo mejor es por eso, pero bueno. Esto es divertido. No me lo creo. Si ni estás totalmente equipado aún. ¿Cómo piensas que puedes ayudar al gran árbol de Eku sin ambos? Una espada y un escudo listos. ¿Qué? Tienes razón. No tengo mi equipo listo ahora, pero... Si quieres entrar aquí necesitas al menos equipar una espada y un escudo. Vale, ¿ves? Ya decía yo. Ya decía yo. Ya decía yo, gente. De un momento voy a quitar esto. Vale, voy a desmutear las alertas ya. Ahí está. Perfecto. ¿La espada juraría? A ver. Juraría. Espera, te voy a ver si lo puedo buguear. No, no se puede. Se cae de alguna manera. Lo hacen los espirrars, creo, pero... Yo no sé cómo hacer esto, la verdad. A ver. La espada, tío. Yo... A ver, el escudo creo que se consigue en la tienda. Esto es la tienda, ¿no? ¿Eh? Bazar Kokiri. Oh. Hola, Link. Mira arriba. Mira hacia aquí con Z y háblame con A. Vale. Wow. Sí, sí. Así es como se usa un hada. Ah, lo de la cámara lo usaron... O sea, usaron el hada como excusa de cámara. Qué guay. Es estupendo que ya tengas un hada como compañera. Te enseñaré a hablar con la gente usando tu hada. Perfecto. Vale, sí. Esto es lo de marcar a la gente con la Z, que es el L2. A ver... Cuando no tengas nada que apuntar puedes pulsar el Z para ver... Es verdad. Esto es como para centrar la cámara. Ahí. Vale, chicos. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Me presento. Tres, dos, uno. Qué feliz me hace esto. Qué feliz me hace esto, tío. Antonia. Esta tienda vende cosas que puedes tomar gratis en el bosque. Tihi. Sabes cómo usar el escudo de Kutihi. Cuando tengas el escudo presiona Start para ir a las subpantallas. Elija la subpantalla con ZR, vale. Hostia, el menú no lo he visto todavía, es verdad. El menú me acuerdo que era como un lío de la hostia, pero molaba. A ver... Dios. Vale, puedo usar el L y R para ir... Vale. Ah, he puesto una opción de que Link haga animaciones en el menú. Eso es un mod que... O sea, una opción que puedes poner en el mod que mola mucho. Antes estaba ahí como estático, quieto, casi en T-Pose, si no recuerdo mal. Y... Dios, es el mapa, tío. Qué guay. ¿Puedo hacer zoom al mapa o no? No. Vale, vamos a ver cuánto cuesta el escudo. Ahí lo tenemos. Buenas. Compra moviendo a la izquierda o a la derecha, vale. Hostia, las semillas de Eku, chaval. Esta era para la... para el tirachinas, ¿no? Relleno de corazón. Esto... Si te rellenaba el corazón pero no te daba uno extra. Eso eran los corazones grandes. Úsalas para aturdir. Oh, esto estuneaba a las plantas de mierda. Sí, sí, esto era God, ¿eh? Puedes usarla como un arma pero esta se romperá. Vale. Y aquí está 40 rupias. Acuéstate y suda. Acuéstate y suda. Vale, yo creo... Porque parece que tiene un enorme culo en la cara ese señor. yo creo que puedo conseguir rupias por aquí, si exploro un poquito creo que puedo conseguir algunas no sé si 40 aunque respawneaban o... O sea, yo me acuerdo cuando entrabas al... a la ciudad principal antes de salir, o sea, cuando entrabas por el puente había un sitio lleno de... de vasijas que podías destrozar y ahí podías farmear rupias a saco si querías pero no sé si aquí... A ver, aquí creo que podías levantar esto. Presiona acerca una roca y recógela. Presiona de nuevo y arrójala. Perfecto. Ese cobarde de mido quiere que recoja las rocas de su casa. Vale, a ver, aquí tiene que haber rupias por huevos. No. 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 Eh, una. Eh. Dos. Pero, ¿de dónde han salido esas rupias? ¿De abajo a las rocas o al romperlas? Bro. A ver, si me ayudas yo te puedo quitar esta, jefe. Pero tú eres tonto. A ver, ¿esto de qué es? Es la casa del gran mido, vale, del gilipollas que me está parando, ¿no? Es de ese, ¿no? A ver, ¡hostias! ¡Oh! Vale, pero esto... Esto me lo equipaba, ¿no? Tipo... ¿Ah? O esto al recogerlo ya me cura directamente. Te cura directamente, vale, vale, no me acordaba de eso. ¡Hostia! Cinco rupias, vale, vale, vale. La más, la mejor era la... La rosa o algo así, ¿no? Había una que daba 100 rupias o me he fumado tremendo porro. Cinco god. La roja. Rupia verde, vale, esto solo da una. Vale, tengo 13 rupias. Es increíble, esto es 2D y parece que es 3D, ¿sabes? Es la polla esto. Y mira esta cama, tío. Quiero ver cómo se ve esto en versión Nintendo 64. A ver... Grafics. Tío, qué guay. En verdad, así mola también, ¿eh? Así... Tiene su encanto. La gris da 100, la dorada 200 y hay una de 300, ¿qué dices? Claro, pero había como límite de bolsa también. Tenías que conseguir como bolsas extras o algo así, creo, para tener más rupias. Vale, voy a quitar ya esto. Financements. Vale, tiene sueñito el lombrico. A ver, ¿esto se puede romper? Coño. Vale, a lo mejor con espada. De momento, estas no se pueden romper. Aunque creo que si está en 2D ni el coño se va a poder romper, ¿no? A ver. Espera, ¿detrás de esta casa había algo? Podía escalar esto. ¡Oh! ¡Eh! Por aquí no se accedía al bosque este perdido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! Vale, 5. No podía saltar hacia arriba, ¿no? Creo que con link adulto sí que podías hacer saltos para arriba, ¿no? Lo he visto, lo he visto. Hostia, espérate, ¿me deja entrar ya aquí? Una polla. Espera, ¿esto? ¿Esto qué era, tío? Esta estatua de un ojo ve en lo profundo de tu mente. Esto había que como que golpearlo con la espada o algo, ¿no? Me suena. Ay, perdón, ahí. ¡Oh! Vale, pero hacer este puzzle ahora es una fumada, ¿no? Había, tenía como truco esto. Si ibas para la izquierda y escuchabas algo, tenías como que, a ver. ¡Ey! ¡Nuevas todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta, 77. ¡Ah, fuck! Pero no puedo... ¡Ah, desaparece el cabrón! Y si fallo, vuelvo al principio. Ah, pero aquí me hace falta mierda ese. Aquí me hacen falta mierda. Aquí... Esto era para plantar algo. O para poner... ¡Hostia! Es que, ¡buah! Me están viniendo como mil recuerdos, tío, de las cosas que se podían hacer. ¡Vamos a... Vamos a por la espada, vamos a por la espada! ¡Vamos a por la espalda! ¡Ah, por la espalda no! ¡A por la espalda! A ver... ¡Wiii! Vale, si no me equivoco, la hierba también podías encontrar... Podías encontrar rupias, ¿no? Me he fumado tremendo. Tremendo coquiri. ¡Ay! ¡Ay! Vale, mi duda ahora es, si vuelvo a entrar en esta casa, ¿estarán los cofres abiertos? Vale. O sea, que solo funciona con vasijas eso, ¿no? I believe. De verdad, pasaba algo si saltaba... ¡Uy! Ahí hay un azul, tenemos que ir a por ese azul. Y aquí si saltabas esto, pasaba algo también, creo. ¿Hell? ¿Hell? ¡Oh! Vale, 25. ¿Cuántas eran? 40, ¿no? 40. Vale, como vergas, subo ahí, por aquí. ¿Qué dice este tío? ¡Hippie! Dios, qué pedazo de nariz tiene este cabrón. El cobarde de Mido me hace cortar el pasto de casa de Saria. Oye, el Mido este es un cabrón, ¿no? Habrá que darle una lección. Mido le dijo a Saria que él lo haría para gustarle a ella, pero yo hago todo el trabajo. Saria es la que me gusta a mí, ¿no? Saria es la que me gusta a mí, ¿no? Tú y Saria son muy amigos, ¿verdad? ¿Me ayudarías a cortar el pasto? Claro, necesito una espada para hacer eso. Seguro que si lo hago, me paga, me da algo. Hola. Hola. Tío, qué guay. Qué guay, qué hype, tío. Tenía muchas ganas de hacer esto en directo, ¿eh? Ha llegado el momento, ha sido como el momento perfecto, tío. Jeje, ¿has llegado hasta aquí arriba? Eres muy valiente, si soy, nena. Mira, no es bonita la vista. Ahí también sale la moto que usas en Mario Kart. Eh, sí. Después, cuando hablas con el búho. Cambia tu punto de vista con él, así puedes ver a tu alrededor con él. Ah, claro, esto es por irse en primera persona. Eh, me acuerdo. Claro, pero yo esto ahora no lo tengo activado. Eh, vale. Pues vamos a por la espada, entonces, creo que... Espérate, aquí tiene que haber rupias. Ah, vale, una. Piribi, 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 ¿esta casa de quién era? ¿Casa de qué? ¿De Jorge? Casa de los hermanos, sabelo todo. Bueno, a ver. ¿Otro narigón de estos? A ver. Te enseñaré cosas de los iconos de arriba, de la pantalla. Sobre los azules, sabes? El icono azul de arriba, de la pantalla, se llama icono de acción. Este icono de acción te muestra que accionarás al presionar para ver las cosas que puedes hacer. Prueba yendo yendo yendo. Bueno, hostia, lo sabía, crack. ¡Uy! No, esto se puede romper, ¿eh? ¿Quieres saber más cosas del mapa y los objetos? Pregúntame si me preguntas sobre algo. La explicación será larga. Eh, mejor de momento no. Recuerda esto. Si quieres salvar, presiona start. Vale, sí, esto es importante. A ver, ¿puedo romper esto? No, hace falta la espada. Ah, hace falta la espada. A ver. Vale, si no recuerdo mal, la espada debería estar aquí. Tenía que agacharme en modo culón y meterme por ese agujero. ¿Por qué no me deja agarrarlo, tío? ¿Estas no se pueden agarrar? Vale. Hoyo de Z. Vamos a través de este pequeño hoyo. Ponte frente al hoyo y pulsa el hacia adelante. Cuando el icono de acción diga entrar, pulsa A. Vale. Ahí. Ahora se ponía en primera. Oh. Ya ves, tío. Es que lo tengo grabado en el cerebro, tío. Tengo como distintas cosas grabadas en el cerebro. Es la hostia. ¿Esto qué era? Punto de vista. Vale. Sí, esto lo sé. This I know. Vale, otra rupia azul de puta madre. Tengo 36, eh. ¡Ah! Vale, de esto no me acordaba. Me quedan 4 rupias para... para el escudo, eh. Yo creo que si pillamos eso. La espada ahora. Mira, dos más y ya está. Hostia, ya está. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Corre, corre, corre. Diablo. Visita la casa de los hermanos a lo todo para tener respuestas sobre todo los objetos. Perfecto. ¡Ojo! ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Oh! ¡Oh! Tan 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 tan. Perfecto. Vamos a equiparla. Es un tesoro oculto de los Kokiri, pero puedes pedirla prestada un rato. Un rato. Practica con ella antes de entrar en un combate real. Perfecto. A ver. ¿Cómo se equipaban las cosas? Tío, era aquí. ¿La tengo equipada ya? Vale, voy a guardar y... Espérate, ahora cómo se atacaba. ¡Oh! Vale, vale, atentos, eh. Lo que vais a ver a continuación revolucionó la industria de los videojuegos en los años 90. ¿Estáis preparados? Tres, dos, uno. ¡Bum! ¡Bum! Y no solo eso. ¡Bum! ¡Bum! Ahí está. Físicas en la Nintendo 64, gente. Lo nunca he visto. Vale, ya tenemos esto. Ahora con esto somos... Dios. Creo que ni el Super Mario de la 64 tenía físicas, ¿eh? No tenía algo que cayera así, ¿no? Bueno, las bombas, pero... Nada tan clean como esto. Esto era muy clean, tío. A ver tú, el narigón otra vez. Ey, practicamos movimientos. Para saltar lateralmente, mantén Z... Vale, esto lo sé. Esto lo sé. Mira, qué pro. Vale, la cosa es, ahora... Claro, es que me sale esto, pero es que no puedo hacer nada. No puedo levantarlo, no sé por qué. ¡Oh! Es verdad, es verdad. Atentos, atentos. Creo que puedo limpiar los tres, ¿eh? A la vez, estando aquí. 3, 2, 1. De puta madre. De putísima madre. ¡Oh, dios! Es verdad que se podía cortar de lado también. ¿Eso se podía? Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. Vale, tenemos 51 rupias, yo creo que es suficiente. Vamos a ayudarle a limpiar el pasto a este señor. ¡Uy! Creo que nos va a dar rupias, ¿vale? Eh, se ha ido... Ah, no, está aquí. A ver, voy a intentar hacerlos... Bueno, todas de una no voy a poder, ¿eh? Cuidado señor, que a lo mejor te rajo el culito. Help. Vale. Help. Help. Eh, con esto no te puedo ayudar. A ver. Tú y Saria sois mis amigos, ¿verdad? Vale, pero ¿qué más quiere que le ayude? Ya le he cortado todo, ¿no? Pero y no me... A ver, ¿aquí dentro? ¡No me da nada! ¡Oh! Bueno, tenía el corazón ahí a tope, así que no hace falta. A ver... Aquí dentro no he estado, ¿eh? Voy a meterme aquí, después a la tienda y después nos vamos al este, al árbol de eco. Casa de gemelas. ¡Oh! ¡Ah, fuck! Aquí no puedo... Si no puedo sacar la espada aquí, ¿cómo coño rompo las vasijas? ¡Ah, ah! ¡Coño! Pero había una manera de... O sea, girando de adulto, creo que podía romperlas, ¿no? ¡Damn! Mi hermana tomó unas rupias y fue de compras al bazar que tiene el tejado rojo. Tihi. Hablando de rupias, una verde vale por una, una azul vale por cinco y una roja vale por veinte. Atentos. Roja veinte. Me saca la rojera más, ¿eh? Tío, ¿cómo se llamaba...? Shake, ¿no? Shake. Creo que Shake fue el primer personaje que me hizo dudar de mi sexualidad con... 11 añitos. Os lo juro. ¿Quién es? Ya lo veréis. No, no spoilers, please. No spoilers. No spoilers el chat. Vale. Vamos a ver. Señor, no sé cómo decirte esto, pero estoy forrado. Estoy forrado. Así que, por favor, vendemos escudos, pero no espadas. Vale, pero... Ah, vale, vale. Soy tonto. Escudo de Q. Perfecto. Sí. Y vete... Uh. Vale, perfecto. Dios, es que ya lo tenemos todo. Yo me acuerdo de estar... O sea, en mi cerebro toda esta parte que acabamos de hacer fueron como seis horas, a lo mejor la primera vez que lo jugué. ¿Quieres comprar una cosa más? Ah, no. Soy problema de falda. A ver... Voy a ponerme... Esto. Vale. Claro, esto no se pone en el D-pad, ¿no? Ni en el C-pad, ni nada. Esto ya se queda aquí, por defecto. Vale. Hey, listen. Espera, te voy a guardar. Ahí está. Juego grabado. Me hace gracia eso. Vale, vamos a testear el escudito. ¿Cómo se sacaba? Ah. Oh. Claro, esto era para... Las plantas de estas hijas de puta que te escupían como rocas también, ¿no? Eso era como... Y se las devolvías y le hacías un buen parry. Le hacían como... Y para ver culos, ¿cómo? Oh, Dios mío. Link no tiene nada... ¿Era así la Nintendo 64? ¿No tenía calzoncillos? ¿Ah? Bueno, claro, es que la Nintendo 64 ni te daba más cuenta con los chunks de píxeles. Dios santo. Vale, vale, vale. Está facherito, ¿eh? Está facherito. Le faltan las gafas de sol, tío. Le faltan unas gafitas de sol. Vale. A ver. Ahora qué, tontito. Ahora qué. Ahora qué. Venga. Si quieres ver la granada, que te calles. Que te calles. Eh, ¿qué es eso? Atento. Tienes un escudo de Eku. ¿Y qué es eso? ¿Es esa la espada Kokiri? Dios mío. Bueno, incluso con todo ese equipo, un cobarde es un cobarde. Mírale, mírale cómo mueve la pata el hijo de puta, ¿eh? Mírale cómo... Me ponía negro este tío de pequeño, ¿eh? Me ponía muy nervioso, tío. Me ponía muy nervioso, tío. Yo el gran mido nunca te aceptaré como uno de nosotros. Dime, ¿cómo conseguiste ser el favorito de Saria y del gran árbol de Eku, eh? Grr. Grr. Chao. Ha llegado el momento, chicos. Ha llegado el momento. ¡Ah! Coño. Espérate. Facilito, facilito, facilito. Facilito. ¿Palo? Palo. Palo, palo, palo. En la subpantalla de objetos... Vale, a ver. Ponla en C y úsala con C. Vale, esto es lo que ahora tenemos que ver. Vale, podemos tener hasta 10 varas, ¿vale? Las varas realmente... Bueno, claro, creo que me venían bien ahora en el árbol de Eku porque podía usarlo de antorcha. Podía usarlo de antorcha. Porque ahí dentro va a dar miedo, va a estar oscuro. Oye, ¿qué pasa? Por Dios, ¿que no dejan de spawner ahora o qué? Espérate, a ver. Voy a ver si ahora me lo puedo poner en el D-pad en vez de aquí. ¡Ah, qué guay! Vale, o sea que para... Vale, 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 vale. O sea, lo que han hecho con este modo es que lo puedas poner en el D-pad en vez de en el C-pad, que es lo amarillo, para que puedas mover la cámara libremente. Esto está muy guay. Así que aquí puedo llevar... Aquí puedo llevar los palos, el tirachinas, todas esas mierdas, ¿sabes? De puta madre. ¿Siempre fue así? No, 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 no. Eso es mentira. Gran árbol de eco. He vuelto. La vara de Titi. Oh, Navi. Así que has vuelto. Link, bienvenido. Escucha bien lo que yo, el gran árbol de eco, tengo que decirte. Tus sueños no han tenido descanso, estas luras pasadas por las pesadillas. Los aliados del mal se fortalecen, un clima de maldad se extiende por todo Hyrule y causa pesadillas a quienes lo sienten. Ciertamente, tú lo has sentido. Link, es la hora de que pruebes tu coraje. He sido maldecido. Necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje. ¿Tienes suficiente coraje para encargarte de esta tarea? No. Quizás aún no confíes mucho en tus habilidades. Regresa al bosque con Kiri para aprender los movimientos de combate. Cuando quieras estar listo, vuelve aquí. No, a ver. Estoy listo, estoy listo. No te rayes. No te rayes, Jerry. Espérate, no me van a volver ahora por la gilipollez. Ah, no, mira, mira. He sido maldecido. Necesito que rompas la maldición con tu sabiduría y coraje. ¿Tienes suficiente coraje para encargarte de esta tarea? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora se viene una parte un poco oscura, eh, aviso. Se viene una parte oscura, pero es de mis menos favoritas, ¿eh? Es del juego. Justo esta parte que viene. Mola porque tiene ahí como mecánicas de puzzle muy guays y tal, pero visualmente es un poco gengue y deprimente. Es un poco deprimente. Pero sí, estoy listo. Vamos para adentro. Ábreme esa boquita. Entonces entra, Link, y tú también, Navi. Navi, el hada, debes ayudar a Link. Y Link, cuando Navi te hable, usa para escuchar sus palabras de sabiduría. Perfecto. Chicos, ha llegado el momento. Vamos a entrar al árbol de Q. Me encanta que la canción sea tan feliz ahora cuando dentro solo hay depresión, muerte y malezas. Esto me da un muy mal rollo de pequeño, tío. Encima, creo que fue el causante de que las arañas me traumatizaran para el resto de mi vida dentro del árbol de Q. Ah, bueno, no se ve tan oscuro. Pensaba que iba a ser mucho peor. Ah, no, claro, la... Claro, 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 La, esta chat, la, la antorcha no era para iluminar, era para quemar las... Hostia, me estoy acordando de puzles. Tú, esto de pequeño me parecía mucho más grande, eh. Lo veo enano ahora, tío. Lo veo en... Hostia. ¿Qué pasa? Obtiene la nuve de Q en la subpantalla de objetos, puedes ponerla en pam, pam, pam. Pulsa C e intenta lanzarla al destello o aturdir al enemigo, ¿vale? Esto era para asturnearles, ¿no? Qué pesada es. Mira este muro, las plantas crecen sobre él y su superficie es áspera. Tal vez puedas escalarlo, vale. Pero no podía saltar, ¿no? Fuck. Fuck. O sea, no paséis clips y eso cuando estoy en mitad de un juego porque no voy a parar el juego para abrirlo, ¿sabes? O sea, clips y eso, reservarlo para cuando acabe el juego o antes de jugar. Blocks. pam, 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 pam. Las cámaras azules son lugares que ya has visitado. Tu posición actual es la cámara intermitente. Vale. Claro, tenía que ir desbloqueando los mapas, tío, todo el rato, de todos los lugares. Vale. Vale. No entiendo este mapa ahora mismo, la verdad. A ver. Puedes abrir una puerta parándote enfrente de ella y presionando A. Pon atención a lo que el icono de acción dice. Es ese azul que está arriba de la pantalla. Vale. Ah, quería que... Hostia, vale, si me cerraban así tenía que... Coño, espérate. Vale, se lo podía devolver, se lo podía devolver. Ah, soy god, cabrón, soy god, cabrón, soy god, cabrón, soy god, cabrón. Ah, es verdad, se hacía el bueno ahora el cabrón este. Au, 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 perdóname, maestro. Si te doy una pista me dejarías ir. Cuando saltes muy alto si mantienes el adelante rodarás el suelo al aterrizar y no serás herido por la caída. Eso creo que es fake news, eh. O sea, creo que si caías de un sitio muy alto sí que te hacías daño, ¿no? Creo que me está intentando timar este cabrón, eh. Creo que me está... ¿Es cierto? Lo voy a probar, pero creo que era... Creo que sí que te hacías daño, eh, desde muy alto. No puedo garantizarte que funcione, aunque si es... Si el risco es realmente alto, jeje, ¿ves? Hijo de puta. Y vosotros intentando timarme, cabrones. Oventándolos y te sientes audaz. Aquí aprendí la palabra audaz, lo que significaba la audacia, chicos. Por eso lo digo tanto a día de hoy. Gracias a este juego. Oye, después digan que los juegos no son... Vaya. Ah. Yo rupee lo voy a farmear, eh. ¿Cuál era el objeto más caro de este juego? Coño, espérate. ¿Qué me daban ahora, tío? El tirachinas. El tirachinas. Creo que es el tirachinas, eh. Creo que es el tirachinas. Go. Go. Encontrar a este la restore, la resorte... Resortera. Quiero un problema raro. Resortera. ¿Qué? Si deseas disparar sin parar, presiona C y manténlo presionado para tener... Claro. La cosa es, no sé cómo poner la primera persona con el modo libre, ¿sabes? Aunque creo que no hace falta. Coño. ¿Y los escaleras? ¡Ah! Vale, vale, vale. Espérate. Espérate. Me tengo que poner el tirachinas. Viene ya con 30, eh. Ojo. Con 30... demonizado. Vale, y ahora hago así. ¿Y? ¿Qué pasa a mí? ¿Qué me quieres decir? Mira, algo está colgando ahí arriba. Parece una vieja escalera. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya me he enterado. ¿Ah? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño se disparaba esto, chicos? Ah, vale, vale. Dándole otra vez al botón. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Se me había olvidado. Tío, qué guay. Oye, lo recordaba mucho peor esto, eh, la Nintendo 64. Es que, a ver. Supongo que viéndolo así... Claro, es que, cabrón. Esto ya es un poco más turbio, ¿sabes? Esto ya es un poco más turbio. Me faltaba algo, no jodas. ¿Atrás? ¿Atrás? Ah, coño, mierda, ahí arriba hay algo, eh. Ahí arriba hay algo. ¡Wii! ¡Wii! Obtienes un recuperador, tu energía... Vale, pero es que... Claro, yo quiero el corazón gordo. ¡Hostia! Aquí había un boss, eh, creo. Aquí había un boss. No spoileis cuál es. Creo que es... ¿Te ha dado que ver con un ojo? Creo que sí. Creo que sí. Pero claro, estaba abajo el todo. Lo que tenía que hacer, si no recuerdo mal... Espérate. Claro, me dan el tirachinas para esto. Para esto, exactamente. Dios, tío, yo de pequeño no pasaba muy mal aquí, eh. Se me daba de culo esto, tío. De lado creo que sí que podía saltar, ¿no? A lo mejor hacia arriba no, pero... ¿Ah? ¿No podía saltar hacia los lados, chicos? ¿What? Hostia, efecto Mendoza, eh. Efecto Mendoza. ¡Coño! ¡Ah! ¡Fuck! Vale, lo tengo que matar, eh, desde aquí abajo. Tengo que acabar con este hijo de puta. ¡Oh! ¡Bitch! ¡Mierda! ¡Oh! Vale, como... Vale. ¿Hay algún botón para cambiar? Bueno, supongo que será la Z. Ya, ya sé que es efecto Mendoza. Pero por eso lo digo. Efecto Manuela. A ver... A ver... A ver... Vale, todo esto... ¡Coño! Ah, este creo que solo se lo podía atacar por la espalda, eh. A este hijo de puta. Pero claro, ¿cómo se le daba la vuelta al cabrón? Ah... Creo que había que hacer algo. Efecto Manute. ¡Ah! Vale, vale, vale. Aquí hay que... Esto iba por tiempo, creo. Vale. Voy a correr. No, hay... Vale, puedo... Fuck, fuck, fuck. Son muchas cosas. Espérate. Bitch. ¿Qué coño me daban aquí? ¿Corazón? Brújula. Ahora puedes ver la ubicación... De cosas ocultas en el calabozo. What? De esto no me acordaba, eh. De esto... Efecto Maradona. De esto no me acordaba tampoco, tío. ¿Eh? Vale, ¿no ves? Este... Vale, creo... Ah, ya, ya me acuerdo. Tengo que quemarles. Hay que quemarles. Hay que quemarles. Hay que quemarles para darles la vuelta o para matarlos. Apreta la L para ponerte el mapa C. Vale. Claro, tengo que hacer lo siguiente, chicos. ¿Qué es? Pal. Pal. Encender esto. Que no sé qué hará. Vale, esto abre la puerta. Perfecto. Vale, no me va a dar tiempo, eh. Así que voy a esperarme. Claro, pero... ¿Cómo me encargo de este cabrón? A ver. Creo que lo puedo quemar, eh. Ah, fuck. Vale, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Hostia, este que mal rollo da, ¿no? Oh. ¿Qué era esto? Destruiste una escultura... Dorada. Obtienes un token que lo aprueba. What? ¿Qué era eso, gente? ¿Qué era eso? Algo de coleccionismo, ¿no? Vale. Me sirve. Vale, estoy un poco mejor ahora de corazones. Vale, si ahora encuentro fuego fuera... Porque creo que no puedo coger este fuego y abrir la puerta. Creo que se me apaga, eh. Creo que se me apaga. Así que tengo que encontrar fuego aquí fuera y quemar toda esta mierda. O... O... Espera un momento. No. A lo mejor sí que tengo que coger el fuego de fuera, eh. De ahí. O sea, de dentro, coño. Salta. Claro, tengo que saltar... Me acuerdo que tenía que saltar con el fuego. Allá abajo. Para abrir ese agujero. Pero, coño. Vale. Si hago así, rápido. Pow. Pow. Rápido, rápido, rápido. Sin fuego se podía. ¿En serio? ¡Aaah! Efecto Manuela. Mierda. ¡Fuck! Claro, pero ¿cómo, coño? Quiero saltar abajo, pero... Vale, ya, ya, ya. 600 IQ, atentos. Atentos, atentos, atentos. Hago así y... ¡Poma! ¡Vale! Dios. Vale, ahora. En teoría... Sin la espada y nada, ¿no? O sea, era tirándome y ya está. Bueno, vamos a ver. Que sea lo que el señor quiera. Tres. Dos. Hijo de puta. Vale, vale, bien, 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 bien. Necesito más palos, ¿eh? Por si hay que quemar algo. ¿Hola? ¿Hola? No voy a morir. O sea, no pienso morir en este juego. Hashtag cero muertes. Vale. Semillas de Q. Perfecto. Aquí había algo. Vale, tengo que subir por aquí. Quemar eso. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¡Au! ¡Au! ¡Po, po, 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 po! Vale. ¿Ah? No, 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 no. Hostia, que podía bucear y todo. Bueno, claro. Hostia, el templo de agua. Tú, me estoy acordando de cosas que... Rubios, para matar esas solo necesitas estar cerca de ellas y seguirán solas. ¿En serio? Ah, no me acordaba, tío. No me acordaba. Ah, no, pero esto estoy subiendo a donde estaba antes. Entonces, ¿cómo coño llego ahí? ¿Puedo escalar ese lago directamente? A ver. No. Por un momento, ¿desde aquí? Ah, coño, vale. Vale, esto hay que quemarlo. A ver. Vale, ¿se ha encendido? ¿Me sirve? Ah. La he cagado, 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 la he cagado. La he cagado, la he cagado, la he cagado. Fuck, 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 fuck. ¿De qué me sirve tener esto encendido, chicos? Vale. La espada. ¿Con este? ¡Uh! Pero este da igual matarlo, ¿no? Este está aquí de relleno. Y si yo no voy a poder pillar esto ahora, ¿eh? Para quemarte la araña. Claro, pero ya está... ¡Ah, esa de ahí! Vale, esto es una liada, ¿eh? Aquí no llego ni de coña de un salto. Claro, ¿ves? Estaba la puerta ahí. Creo que voy a tener que subir, ¿eh? Para encontrar más palos. Si no, F. Si no, me da a mí que F. Vale, vamos para allá. Efecto tu abuela. ¿Quién le dice lo del palo y la espada? Chst. Silencio, no spoilers. No me ayudáis a no ser que os pida ayuda, ¿vale? Quiero... Quiero... Quiero adivinarlo por mi cuenta. Si conseguí pasarme de chiquito... Yo creo que voy a poder ahora también. Vale. ¡Palo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! Claro, lo que no puedo es caerme al agua. Si me caigo al agua, estoy jodido. Así que lo que tengo que hacer con el palo... Es venir aquí corriendo... Y quemaré esto. Facilito, facilito, facilito. 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 Efecto chancleta, vale. ¡Pau! Corre, 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 corre. ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! De puta madre. Facilito. ¡Oh! Vale. Como sea el mismo... Te he perdido la vida ya una vez, ¿eh? No me vuelvas a tocar los huevos. Por favor, perdóname, maestro. Nunca volveré a hacerlo si me perdonas. Te enseñaré algo grandioso. Vale, ok. Nunca vencerás a mis otros hermanos. Si no los golpeas en el orden correcto. Vale. El orden es... Dos, tres, uno... Veintitrés es el número uno. Veintitrés es el número uno. Vale. Tío, me ha recordado al puzzle. Es el mayor as más. Donde unos niños te decían unos números para entrar como a un club secreto o algo así. Vale. Dos, tres, uno, veintitrés. Es el número uno. Este es mejor que el mayor as... No, 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 no. No, 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 no. No te confundas. Si mantienes el A después de entrar en el agua, podras bucear. Vale. Vale, vale, vale. Claro, lo que necesito es bucear. Bueno, no me hace falta bucear aquí. Sí, sí, sí que me hace falta. Hay un botón. Hay un botonapi de aquí. No, 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 no. Yikes. ¿Por qué no salta? Bronco. Ah, vale. Efecto Manuela. Si no podía agarrarme, tenía que saltar. Vale, vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Se ha levantado esto. El botón era para levantar esto y yo tengo que montarme en esto. Ah, el reloj sigue contando. Yo creo que a lo mejor me da tiempo, ¿no? Oye, qué fácil es este juego. Qué fácil. Qué fácil. La infancia de mi padre. Me cago en tu puta madre. Otra vuelta. Conchudo. Vale, es verdad, se ha dado la vuelta solos, tío. No hacía falta atacarles por la espalda y nada. True, true, true. Colócate cerca de este bloque. Vale, sí, esto es para empujar. Jalarlo. ¿Ponía a jalarlo? ¿Ponía a jalarlo? Pon atención a lo que dice el icono de acción. Ponía a jalarlo. Increíble. Vale. Subir. Subir. Para los que están preguntando, el mod se llama... Ship of Hakiri? Hayuku? Alguien en el chat lo tiene que saber. Alguien que no toca el césped lo tiene que saber. Eso, Harkinan. Ship of Harkinan. Porque veo mucha gente confusa, en plan... Preguntando qué es y eso. Pero sí. O sea, estoy jugándolo porque me salió un vídeo recomendado sobre este mod y flipé. Es algo bastante reciente y que está teniendo mucho apoyo de la comunidad y de los creadores. Del mod, no de Nintendo, ya sabéis. Ahí está. Vale. Voy a farmear esto, eh. No me quiero perder nada, ningún ítem. Y de hecho debería de... ¿Puedo matar a estos con el tirachinas cuando están chiquitos o no? Nah, creo que no. Espérate, ¿y si hago...? Espérate. ¿Cómo coño apunto...? Las esculturas doradas se utilizan para romper la maldición lanzada sobre una familia rica. ¿En serio? ¿Eres algo de gameplay o de lore? Coño. Creo que estamos llegando ya al final, eh. Es que esto lo recordaba como que eran horas y horas de contenido de pequeño, tío. Pero es que ahora creo que ya, literal, nos lo vamos a pasar. Cojón, ¿qué coño es eso? ¿Qué coño era eso? ¿Qué? ¡Hostias! Es un spoiler, eh. Es un... Fuck. Es un spoiler de lo que se viene, chicos. Bueno, ¿eso podían cambiar los targets? ¿Cómo coño...? Vale, ahí. Oh, fuck. No me quiero morir. ¿Cómo hacía para... Para lanzar el tirachinas sin ponerme en primera persona, gente? Había una manera de hacer eso, pero no me acuerdo. Ay, 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 ay. Goz, cabrón. Goz, cabrón. ¡Ah! ¡No, no, no! Es un poco ortopédico, eh. Bueno, da igual. Esto me lo follo. Así. Vale, ¿pero no dejan de spawnerar o qué? Por Dios. ¡Jole, jole! Ahí está. Facilito. Pow, pow. Si... Claro, la putada es que en Majora's Mask no hay... No existe este modo. O sea, se podrá jugar, pero... ¿En serio? Por si te interesa para el futuro. Me interesa, me interesa. Me interesa. Arigatos, ahí vas. Vale, esto como... Como lo jalo. Ahí, ahí. A ver, ahí arriba pone jalar. O sea, agarrar. Pero antes el texto ponía jalar. Me ha parecido increíble eso. Vale, a ver. Voy a pillar ese fuego porque ahí no voy a llegar. Voy a... Bueno, no me hace falta... Te están poniendo esos bichos ahí por si quieres farmear palos, ¿sabes? Pero yo ya tengo cuatro. Así que voy a hacer así. Pow. Pow. Rápido. Ya no había que rodar, creo. Yes. Chao. Vale. Los corazones y... ¿Ya está la puerta final? La traducción está en latino y los botones en castellano. Pero la versión latina ponía jalar arriba, ¿eh? El botón azul o no. Sería increíble, tío. No sé por qué. Me hace mucha gracia. ¡Ah! ¡Ah! Dos, tres, uno. Veintitrés es el número uno. Dos, tres, uno. Veintitrés es el número uno. Tío, ¿y qué hacías si te olvidabas de esto? ¿Qué coño hacías si te olvidabas de esto? Por esto se me hicieron muchas horas de pequeño porque, claro, yo de pequeño era muy tonto. Oye, pero ya no. Claro, tendré que activarlos para que... Para que salga el error de que lo he hecho mal y... Hacerlo de nuevo. Era... Ok, chat. Ok, tío. Dos, tres, uno. Dos. Tres. Uno. ¿Cómo? ¿Cómo supiste nuestro secreto? Qué irritante. Es tan molesto que voy a revelarte el secreto de la reina Gohoma a ti. Si deseas darle el golpe de gracia a la reina Gohoma, golpeala con tu espada mientras esté aturdida. ¡Oh, reinita! Vale. Esto creo que era un boss. Queda un mal rollo de la hostia, ¿eh? Lo siento mucho. Creo que iba como por el techo o algo así. Ay, Diosito. Sí, 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 sí. Tú, que esto te lo pusieran como primer boss me parecía muy hardcore, ¿eh? Me parecía muy hardcore. O sea... Normal que los niños de los 90 hayan acabado todos con problemas mentales, tío. O sea, esto es una puta locura, tío. Mira, mira esto. Qué puto mal rollo, loco. Yo veía esto de pequeño y me traumatizaba. Araña parásitabilizada Gohoma. Vale, voy a quedarle con el tirachinas que era en el ojo. If I don't... Vale, ¿eh? Ay, hijo de puta. ¿Eh? ¿Por qué lo cierra? ¡Es listo! Fuck, entonces estoy jodido, ¿eh? No sé qué coño hace. Espérate. Vale, lo tiene rojo, lo tiene rojo, lo tiene rojo. Lo tiene rojo. ¡Bro! ¿Qué coño hay que hacer con esto, gente? ¿Qué coño hay que hacer con esto, gente? ¿Qué cojones hay que hacer con esto? Vale, son mini... Inméciles de estos. Mini ojetes. Vale, pero la cosa es, ¿cómo coño les tuneo, tío? A lo mejor me hace falta usar las nueces... Espera un momento. Voy a colocar esto aquí. ¡Oh! ¡Coño, vale! Vale, vale. Y tenía como... Vale, vale, vale. Volví a subirse ahora. Vale, vale, vale. Facilito. Facilito, facilito. Tú, pues, efecto Manuela otra vez, ¿eh? Pensaba que era con... Pensaba que era con el tirachinas esto, tío. Desde aquí... ¡Oh! Vale, vale. No estaba tan incocada. No estaba tan incocada. Vamos a volver a subir. Es cuando tiene rojo, ¿no? Aquí. ¡Mir, mir, ay! No, no cagues, no cagues. No cagues. ¡Porque fallo! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito de mi vida! ¡Ay, Diosito de mi vida! ¿Por qué? Vale. No hace falta mantener el botón, ¿eh? Ya con... ¡Sí! ¡Perfecto, Manuela! Vale, vale, vale. Vale, bien, 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 bien. ¡Ah, hostia puta! Hostia, se me ha quitado mazo, ¿eh? Ahora, ¿eh? Está hecho, 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 está hecho. Vale, se sube. Creo que lo voy a poder dar, ¿eh? Por este rojo. Lo voy a hacer en primera persona para no fallar. Para no fallar. Ok, tío. No puedo subir más la cámara. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Vale, se rompo los huevos antes de tiempo. ¡Hostia! Tú, pero que me caricas, ¿no? ¿No podías volverte mientras estabas con el tirachinas en este juego? A mí me sonaba que sí, tío. ¿No? Facilito. Ah, entre esa persona sí, claro. ¡Oh! El primer corazón. El primer corazón. Increíble. Increíble. Tu energía máxima es incrementada en un corazón. Tu energía vital será recuperada. ¡Bravo! ¡Bravo! Ok. Hostia, pues se ha hecho corto esto, ¿eh? Pensaba que iba a ser mucho más largo, tío. Pensaba que iba a ser muchísimo más largo, tío. ¡Qué fuerte! ¿Cómo juega con nosotros la mente, eh? El juego en verdad... O sea, depende de cómo lo hagas, pero es cortito, ¿eh? Has demostrado verdaderamente tu coraje. Sabía que serías capaz de cumplir con mis deseos. Ahora. Tengo más que decirte. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, venga. Sí. Ahora escúchame bien. Un hombre malvado del desierto. Me lanzó esta terrible maldición. Comento, Lore. Tío, yo le vi a este hombre de pequeño y pensaba que era un giga chate, ¿eh? Aunque eran realmente tres polígonos, pero... De alguna manera, mi intento consiguió hacerlo ver como... Eso, como el tío más malvado y poderoso del reinado, ¿sabes? Este hombre malvado usa incest... Yo estoy jugando la versión de 3DS con pack de texturas. Lo he visto, tío. Y es otro juego, literalmente. Lo he visto, pero quería... Quería para esto... A lo mejor hago eso con el Mayor Asmas, ¿eh? Pero con este quería la experiencia N64. Este hombre malvado usa incesto con sus miles poderes mágicos en busca del reino sagrado que está conectado a Hyrule. Porque en ese reino sagrado es donde se encuentra la reliquia divina. La trifuerza. Que contiene la esencia de los dioses. Oh, esto. Oh. Antes que el tiempo, espíritus y la vida existirían. No, existieran... Ah. Vale, soy tonto, no sé leer. Tres diosas doradas descendieron sobre el caos que había en Hyrule. Oh, estragoth. Espérate, voy a poner aquí para que lo veáis bien. Ahí, ahí. Din, la diosa del poder. Nairu, diosa de la sabiduría y del agua. Farore, la diosa del coraje. Las supernenas. Din. Con sus fuertes brazos de fuego cultivó los campos y creó la tierra roja. Nairu. A la agüita. Esparció su sabiduría por la tierra y le dio el espíritu de ley del mundo. Farore. Farore. Bom. Las tres grandes diosas, tras terminar su labor, regresaron a los cielos. Y unos triángulos sagrados quedaron en el lugar donde las diosas dejaron el mundo. Desde entonces, los triángulos sagrados han sido la base de nuestro mundo. Y el lugar de descanso de los triángulos ha sido el reino sagrado. Amén. Amén, Odorime. Nunca debes permitir que el hombre del desierto con armadura negra ponga sus manos en la trifuerza. Nunca seas comancheado. No permitas nunca que ese hombre malvado entre en el reino sagrado de la leyenda. Ese hombre malvado que invocó mi muerte y debilitó mi poder. Por esa maldición, mi fin está cerca. Aunque tus valientes esfuerzos por coño... ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Esta es la esperanza final de Hyrule. Oh, estaba sentadito escuchando todo. Link, ve ahora al castillo de Hyrule. Ahí seguramente conocerás a la princesa del destino. Dios, la canción que sonaba dentro del castillo. Ah, necesito escucharla ya, eh. Toma esta piedra contigo, la piedra a la cual ese hombre deseaba tanto, que me maldijo. A ver. ¿Hay una piedra a este hombre ahora? Coño. ¿Es verdad? ¿Esto pa' qué coño era? ¿Esto pa' qué era? ¿Consiguiendo estas cosas me dejaban entrar como a distintos reinos o algo así? Obtienes la esmeralda Kokiri. Esta es la piedra espiritual del bosque, ahora confiada a ti por el gran árbol de Eku. El futuro depende de ti. Joven Padawan, tú tienes el coraje. Navi, el hada, ayuda a Link a hacer mi voluntad. Te lo suplico, Navi. Adiós. Ay, no, pero no se moría, ¿no? Ay, no. ¿Qué dices? Hostias, de esto no me acordaba. Yo pensaba que se quedaba aquí chileando el hombre. Ay, no. No. Vamos al castillo Hyrule Link. Dios. Adiós. Gran árbol de Eku. Tú, tú, tú. Qué fuerte. No me acordaba de esto, ¿eh? Ay, Diosito. Mira, no me... Atrás. Atrás. Te tengo ahora apuntado en la cabeza. Como no te vayas... Oye, Link. ¿Qué hiciste? El gran árbol de Eku. ¿Ha muerto? Sí, lo he matado yo. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Todo es tu culpa. Hostia. Y se va. Vale, vamos a ver si... Aquí creo que no puedo comprar nada, en verdad. Nah, es que... Bueno, tampoco tengo tanto dinero. Nah. A ver, voy a ver cuánto cuestan estas para el tirachinas. A ver. 30 piezas, 30 rupias. Tengo 29, tío, por una. Claro, no se podía vender. ¿No? ¿En este juego o sí? A lo mejor en otro sitio. A lo mejor en otro sitio. Dejadme que piense. Antonia. Claro, no, ahora. Mi waifu me estará esperando aquí. Mi waifu me estará esperando aquí dentro. ¿No? Los coquines no pueden abandonar el bosque. En mi casa no hay nada, ¿no? Voy a chequear. No me suena de que tenga nada en mi casa. Pero antes de prender el viaje y salir de... De mi zona de confort, vamos a ver si... Uy, este dibujo. ¿Cómo se vería esto en el Nintendo 64? Hostias. O sea, imagínate ser un niño y pensar, ¿qué cojones es esto? O sea, el dinosaurio lo ves, pero la persona ni de coña. La persona esa no entiendes qué coño es. Aquí veis claramente que tiene una espada y un escudo, pero... Loco. Tío, tienes un canto así también. Mola mucho. ¿Es Ganon? ¿Puedo dormir? Ajá, lo sabía. A ver. Soy un pobre niño que no tiene ni sábanas. O sea, es normal que tenga una rupia ahí guardada. Link, despídete de tu casa. Ha llegado el momento de salvar el mundo. ¡Let's go! Mira el cartel de la casa. Este de aquí. Casa de Link. ¿Esto? Te refieres arriba. ¿Había algo? A ver. ¿Esto se puede romper? No. Los ahorros de la vida de Link son una rupia, exacto. Y mira, otra que tenía ahí escondida. ¡Ah, esto se puede ver! Récord de Link. Total de arañas, tres. Pez grande atrapado. ¡Hostia, es verdad que se podía pescar! ¿Había un concurso de pesca o eso era de mayoras? Tiempo, maratón. 0-0-0. Carrera, caballo. ¡Ah! ¡Hostias! Pues creo que es la primera vez en mi vida que he visto eso. Eh, pero fuera de coñas. Es una rupia infinita, ¿eh? Si veo que estoy jodido. Algo bueno, creo que me renta más la del... La de Hyrule. El sitio ese que tiene como 50 vasijas, ¿sabes? Dentro. Oh, ¿te vas? Qué guay. Ay, Dios mío. Nena, tengo que salvar el mundo. Yo sabía que abandonarías el bosque algún día, Link. Porque tú eres diferente de mí y de mis amigos. Pero está bien, porque seremos amigos siempre, ¿verdad? Quiero que tengas... Quiero que tengas... La ocarina, Blan, ¿ya? Por favor, cuídala muy bien. Se va a enterar esta por haberme frienzonezado durante tanto tiempo. Recibiste la ocarina de las hadas. Este es un recuerdo de Saria, vale. Perfecto. Pues vamos a colocarla. Toca diferentes notas con A y los cuatro botones. C. Pulsa B para dejar de tocarla o para comenzar tu canción de nuevo. Perfecto. Espero que pueda hacerlo con el D-pad, tío. Porque si no, F. Cuando toques mi ucarina, espero que me recuerdes y vuelvas al bosque a visitarme. Por supuesto, querida. Aunque si encuentro a una señora rubia que casualmente es una princesa, a lo mejor no te vuelvo a ver. Chao. Eh, ahora salía el búho, ¿no? ¡Oh! Pam, 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 pam. ¿Eh? ¿No salía el búho aquí? Ahí está. ¡Oh! ¡Jujut! Link, mira arriba. Parece que finalmente llegó el momento. De que comience tu aventura. Encontrarás muchas dificultades adelante. Ese es tu destino. No te desalientes. Ni aún en los momentos más difíciles. Ve derechito por este camino y verás el castillo Hyrule. Encontrarás a la princesa ahí. Si te pierdes y no sabes en qué dirección ir, consulta el mapa. Las áreas que ya has explorado se mostrarán en el mapa. Pulsa Start. Puedes ir a la montaña. Vale, para ver el mapa. Perfecto. Perfecto. ¡Ah, vale! ¿Hay un punto intermitente que me dice dónde ir? ¿En serio? ¿O sea, había una guía? De eso no me acordaba, ¿eh? Oye, se ve muy bien el búho este. Está como muy HD. ¿Lo has comprendido? Sí. Oye, ¿por qué me ponen no como opción? Muy bien, entonces. Te veré luego. Hot, hot, hot. Vale, a ver. Para empezar. Mapa. Vale, sí, es verdad. Los puntos. Mercado. Ah, claro. Esto es el... Posición actual. Campo de Jairo. El rancho. Lon Lon. Lon Lon. Sí, el rancho. Claro, tenemos el... ¿Pero el caballo lo podía tener siendo niño? ¿O ha sido otro efecto Manuela? Sí, no. Sí que podía tener lo de niño, el caballo. No me hacía mayor tan pronto. Y me daban el caballo antes. Vale. La ocarina vamos a ponerla aquí. Y vamos a ver si funciona, ¿vale? Que no sé si con esto va a funcionar. Espero que sí. A ver. Fuck. Pues no, el lipadaro no funciona con esto. ¡Madrid! Ah, hasta mayor no podía. Ah, el mayor así. Claro, el mayor así. Efecto Mangel. Claro, el dipadaro aquí es una liada porque... Puedo hacer una cosa. Puedo hacer que... A ver. Settings. Controller. Button 1. Ah. Me voy a hacer... Ah, qué botada, tío. Claro. Es que ahora mismo tengo la cámara puesta en esto, ¿sabes? O sea, en donde debería estar el dipad. No sé en qué botones ponerme esto en el mando, ¿sabes? Ah. Ponte el joystick derecho que los botones te... Claro, claro. Es que... Pero entonces pierdo la cámara libre, ¿sabes? Pero bueno, no me importa no usarla durante un rato. Pon el teclado. Lo estoy intentando, pero no me deja, tío. No me deja tampoco. Tampoco. Combinación de dos botones tampoco deja, ¿no? No es la putada. Eh... Vale, a ver. Puedo hacer así. Down. Left. Right. Vale, y ahora en teoría... A ver. A ver si me sale. No. Bueno, creo que hasta que no aprenda nada... O sea, no existía ninguna... ¿Ves? Ahora, claro. Ahora me estoy liando con la cámara. Ahí. ¿What? ¿Por qué se me pone la cámara arriba? ¿What? Ah, porque tengo la cámara libre puesta ahora. Tengo que quitarla. Vale, lo voy a quitar un momento. A ver si puedo jugar bien, ¿sabes? Y si no, pues... Cámara control. Free cámara ahí. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal se nos da así. Vale, perfecto. Necesito... Claro. Necesito aprenderla, supongo. Pero había alguna canción que sí que podía... Para cambiar el tiempo y eso había como canciones, ¿no? Uy, esto me da un mal rollo, que flipas. Vámonos. Cojón. Vale, tenemos que entrar rápidamente. Espérate, ¿me abrían la puerta aquí o no? Ah, no, lo cerraban de noche, tú. ¿Y qué cojones hago? Voy al rancho. Me voy al rancho. Estaba por culo. Me voy al rancho. Corre, hermano, corre. Duerme bajo tierra. Rancho relaxo se llama. Vale, a ver. Rancho lon lon. Aquí había como... ¡Oh, me acuerdo! Aquí tienes que hacer una prueba para conseguir a Epona. Había como que... No, no me acuerdo de qué. Estaba por culo todas las hijas. ¡Toc, toc! Hostia, este degenerado, me acuerdo. Este tiene una hija que... De la que me enamoré, ¿eh? De pequeño. A ver si la vemos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo rotando por aquí? Pequeño extraño. Soy Ingo. Encargado del rancho. He estado trabajando en este rancho por mucho. Para ese holgazán de talón. Hoy, por ejemplo, se ha ido a no sé dónde con una entrega. Y no ha vuelto todavía. Mientras... Hago todo el trabajo de aquí. O bueno, es duro ser un trabajador. Terrible. Hola, caballito. ¿Puedo hablar con alguno? No. Me quita Mumu. Eh, me salía algo, ¿eh? Amarillo. O sea, azul, aquí. ¿Ah? Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me deja tarjetearle. No me deja tarjetearle, tío. O sea, me sale como una flecha, ¿sabes? Pero... Qué raro. ¿Botella y saca la leche? Creo que eso... Bueno, puede ser. Algo me suena. Algo había que hacer con las vacas. Pero no me acuerdo de... ¡Oh! 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 ¡Uy! Claro, no podía saltar, ¿no? No podía saltar. Tenía que... Para flotar tenía que saltar de un sitio alto. Gallinas. Gallinitas. Gallinitas. Eh, no las puedo pegar a estas. ¿En serio? Porque estarán dentro, a lo mejor. Hmm. Hmm. Menos mal, menos mal. Porque si no, muero ya. Mi primera muerte sería manos de una gallina. El rancho el tiempo no avanza. Ah. Y no puedo dormir. Había sistema de dormición en este juego. ¿Cómo un coño hacía para que el tiempo...? No, claro. Pasabas el tiempo con una canción. Pero... Vale, entonces tengo que salir. A ver. Hmm. Vale. ¿Dónde está la hija del granjero? Quiero... Quiero verla. Quiero verla. ¿Hay otra casa por la que puedo entrar o no? Creo que esto es todo. ¿Es el mayor ask? ¿Es el mayor ask más? Todo el tiempo. Pero aquí también se podía, ¿no? ¿No había una canción? Vale. A lo mejor sí que puedo entrar al castillo de noche. Pero lo dudo. Creo que cerraban las puertas de noche. En el castillo. Vamos para allá. A ver que se cuece. Hay una canción del sol. ¿Veis? Algo me sonaba, tío. Algo así me sonaba. Quiero leer que hay ahí, pero me da miedo estos bichos. Por favor, abran. Abran. ¿Qué? ¿Qué? ¿Navi? ¿Qué? Dime, dime. ¡Dime! El gran árbol de Kuhu quiere que visitemos a la princesa en el castillo Hyrule. ¿No deberíamos irnos ya? Pero... ¡Ah! Pero espera un momento. El castillo... A ver, el castillo Hyrule, lo que está aquí dentro, ¿no? O me fue un tremendo porro. Vale, está el mismo día, ¿eh? Van a abrir las... ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Qué es una imagen 2D! ¿Qué es una imagen 2D lo que hay ahí atrás? ¡Qué es una imagen 2D! Que yo pensaba que era 3D eso de pequeño. Nintendo lo dice de nuevo, ¿eh? Claro. A ver. ¡Irorirori! Claro, cabrón, es que así no te das cuenta. Así no te das cuenta. ¡Madre mía! ¡Tiriririr! Espérate, me fue un porro, ¿dónde está esto? Aquí. Vale, vamos para allá. Es verdad, se podía subir por unas cadenas por ahí, ¿no? Espérate, por estas cadenas se podía subir ni de coña. ¿Ah? Esto me acordaba, ¿eh? Vaya, vaya. ¡Coño! ¿Cuántas rubias me ha dado? ¡Esto es! ¡Esto es! Esto está petado, esto está petado. ¡Oh! Y el guardia ahí mirando, tío. El guardia ahí mirando sin hacer nada. Esto me parecía una chetada. Tú, que tú me veías 100 rubias, loco. Pero, ¿cuántas me han dado antes? Creo que me han dado un huevo, ¿eh? Me han dado 20 ahí arriba. A lo mejor en la otra cadena también hay, ¿eh? Claro, y ahora. Ahora podía hacer así. Espérate. Hacías así y... Esto está muy chetado, ¿eh? Esto es como la cueva de luz del Destiny, tío. 99, ¿ves? Ya necesito una bolsa más grande. Hombre, estoy muy aburrido. Las cosas serían más interesantes si hubieran más problemas en el mundo. A ver. Ey, que esto quede entre tú y yo, ¿sí? Oye, quizás podríamos gastar energía rompiendo las tinajas. Colócate cerca de una y pulsa... ¡Ah, que el cabrón me incita a hacerlo! ¡Al cabrón se la suda! El cabrón solo quiere ver el mundo abrir. A arder. ¡Hijo de puta! Jeje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tinajas. Teng, teng, tere, teng, tere, teng, tere, 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 tene. Tan, tan, tarararán. Ey, ¿y este? ¿Este no había vendido máscaras o algo así? ¡Uf, uf! Llego tarde. Ahora cita muy importante. ¿Con qué? ¿Con el peluquero? ¡Ja, ja! Hola, guapetón. ¿Qué recuerdos con ese juego? ¿Ese regulador o por donde lo estás jugando? ¿Le darás al mejor a máscara? Sí, seguramente sí. Hostia, qué tiesos. El emulador se llama... No es un emulador, es un... Una cosa hecha custom desde cero. Pero necesitas como la ROM para jugarlo, ¿sabes? La ROM original. En teoría. Pero sí, es de PC y se llama Ship of Harayuk. Nunca lo recuerdo. Ship of... Si buscas Zelda Ship of en Google te va a salir. Eres más hermosa que la princesa Zelda. Imagínate decirle eso a tu novia o a lo... Lan, eres más preciosa que... Yo qué sé. Miley Cyrus, ¿sabes? Eres más preciosa que... Que... Que Rihara. Está feo decirle eso a tu pareja. Está feo. Ey, tus ropas. Son diferentes. No eres de por aquí, ¿verdad? Me lo suponía. Oh, eres un chico del bosque con nada. Soy malón. Mi papá es dueño del rancho. Espera un momento. De... No, pero... No había una señora mayor trabajando en el rancho. Para una señora más adulta. ¿Esta es la hija? ¿Qué dices? Pues yo, de pequeño, pensaba que esta era más grande. O a lo mejor es en el rancho de... De mayoras. No lo sé. Luego crece... Ah, vale. Vale, vale, vale. Qué susto. Papá fue al castillo a entregar algo de leche y aún no ha vuelto. Vale, a tu padre lo he visto yo ayer enfadado. ¿Esta vieja? Hice mucho dinero. Tal vez debería ir a buscar más cosas para vender. Lo sé. Debería ir al lago Gilia. Muchas cosas flotan río abajo y terminan ahí. Vale, ahí es donde creo que me dan la caña a pescar, ¿eh? Pero no me acuerdo dónde estaba eso. A ver. Eh... Vamos aquí. Dios, la música de aquí. Ay, no. Me acaba de entrar una cosa. Un recuerdo muy turbio, tío. Había un momento aquí en el que pasaba algo muy turbio, tío. Que todo cambiaba. Ay, Dios. Pero bueno. Vamos a disfrutar de la música de momento. A ver qué pasa. ¡Oh! Silencio pusieron. Espérate, no. Claro, esto es el templo. Esto no es el castillo. Pero bueno. Quería... Quería escuchar la canción. Por eso me metí de aquí. Ah, claro. El castillo estaba yendo al norte, creo. Y ahí tenías como que hacer un puzzle o algo así para encontrarte con Zelda. Creo. Sí, es eso del fondo, creo, ¿eh? A ver. Ere, era. Ere, beren, ere, beren, 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 beren. ¡Ajá! Tiro, rir, ori. La máscara de Pikachu en la tienda de máscaras. Es verdad. Esto no lo entendía de pequeño. Pensaba que estaba bugueado o algo, pero tenía la cabeza al revés. La princesa está dentro del castillo. Ten cuidado de no ser atrapado por los guardias. ¡Ho, ho, ho! En este lugar, el tiempo fluye normalmente. Pero el tiempo se detiene cuando estás en el rancho Lollon o en un pueblo. Vale. Si quieres que este fluya normal, debes salir del pueblo. Bien, bien. ¿Hacia dónde vas ahora? ¡Ho, ho, ho! ¿Quieres volver a oír lo que te he dicho? Pues no, la verdad es que no. Gracias. ¡Ho, ho! Eres un chico listo. Buena suerte. ¡Ho, ho! Cállate, Fargan. A ver. Y, po... Podía... A ver, ¿qué coño había que hacer aquí? Había como que... ¡Ajá! 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 Ya se ve, antes por fuera parecía sacado de un videojuego de terror del Puppet Combo Moncao. Pues luego es mucho más turbia. Cuando el link se hace mayor, ya veréis. Vale, aquí. Había que hacer algo con esto, creo. Esto es todo de un ojo. Ve en lo profundo de tu mente. Vale, creo que con esto cambiamos el tiempo, si no me equivoco. ¡Boing, boing! La hora actual es... ¿Qué? Las 15 y 10, ¿vale? No, te hiciera ahora. Vale, vale, vale. Espera un momento. Ah. Había que esperar a que se hiciera de noche o algo. ¿Qué es eso? ¿Por qué me está silenciando esto? ¿Por qué Navi se pone así, tío? Ver. Ah, vale. La hora actual es 16.35. Vale, vale, se está haciendo de noche, se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Creo que de noche se iban los guardias. O hacían como un cambio de turno o algo así. Vamos a esperar y si no bajamos por las escaleras. Vale, a lo mejor me lo he inventado. Efecto Manuela. Efecto Manuela. Vale. Lo de la cámara creo que me lo voy a cambiar, ¿eh? Ya veremos qué hacemos con el D-pad y la... Y la ocarina, pero... Es que lo de la cámara libre es un gusto, tío. Es un gusto tenerlo. Cerrado. Vaya por Dios. Vale, aquí había que poner una bomba o algo así en el futuro, creo. Esto de momento no puedo hacer nada, tío. Regresa por el huevo. ¿Qué? ¿La hada estaba aquí? Ah, la hada estaba ahí dentro. Dios. También me hizo dudar de mi sexualidad de pequeño. Esa hada. No, para aquí ya no iré más, ¿eh? La niña te da un huevo. ¿Qué? Bueno, yo voy a intentar entrar. Creo que... Es que me sonaba de que algo había que hacer con esto, tío. Las 3 de la mañana. Y yo aquí con 11 años. Vale, vamos a ver si la teoría del... Del tío de la cueva era cierta. A ver. Vale, bien, 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 sí. En la entrada hay un huevo. Pero puedo pillarlo a la vuelta, ¿no, chicos? Puedo pillarlo a la vuelta. Claro, aquí como coño avanza. No, no, no. Cógete a pitch. Creo que te has equivocado de juego. Creo que te has equivocado de juego. Tengo que ir a por el huevo. Vale, vale, vale. Intentar... Intentar no spoilearme mucho, ¿vale? Voy a intentar jugar... Tal, y si vemos que hay algo crítico que no me doy cuenta, pues me lo decís. Pero... Yo creo que aquí no hacía falta ningún huevo... A mí no me suena ningún huevo de nada. Qué huevo, chat. ¿Qué haces, animal? Corre. ¡Wiii! Tienes que usar el huevo para deportar al viejo. ¿What? ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué era? Deportar a un viejo. ¿La niña te refieres a esta? ¡Niña! Niña... Niña pollo. ¡Ey, chico del bosque! Esta es la ciudad de Hyrule. Disfruta su bella vista. Eh, vale, sí. Me está diciendo cómo llegar a... Al castillo Hyrule. Para la niña creo que no puedo hablar todavía, ¿eh? No. Creo que os habéis fumado tremendo porro. El defecto, Manuel, lo habéis tenido vosotros ahora. Creo que eso es luego. Voy a hacer esto. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Vas a ir al castillo? Sí. ¿Te podría buscar a mi papá? ¿Vale? ¿Se habrá quedado dormido en algún lugar del castillo? ¿Qué forma de actuar para un adultoteji? O si lo buscas te daré esto a ti. ¿Lo buscas por mí? He estado incubando este huevo cuidadosamente. ¡Hostias! Huevo extraño. ¡Hostia! Pues no me spoileéis que sé porque no me acuerdo, tío. No me acuerdo que había aquí dentro. ¡Qué guay! ¿Qué, tengo que calentar el huevo o algo? Hasta luego lo veremos. Vale, vale, vale. A ver. Creo que los puedo esquivar, ¿eh? ¡Uy! Me pillaron. ¡Hostias! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Solo soy un fan que quiere ver a la princesa. Creo que... Creo que... A ver. Voy a ir subiendo en plan sigilosamente y detrás del guardia. Creo que he ido muy de cara. ¿Ah? 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 Esto os pasará si intentéis... Intentéis... Averiguar dónde está mi casa y entrar en mi casa. Tengo 50 guardias fuera. Vigilando. Que no dudarán en meteros una paliza. A ver. A ver. A lo mejor de noche tienen menos visión, ¿eh? Aunque no creo que llega tanto el juego. Escucho a alguien roncando. ¿Quién coño está durmiendo? Es el padre de la que te cuento. Shit. ¿Y por aquí por dónde subo, tío? Ah, esto es difícil. ¡Ay, ay, ay! Lo veo, lo veo, lo veo. Estoy cantando a... Estoy escuchando a cantar a... Oh. Esa... Creo que es la primera canción que aprendo con la ocarina, ¿no? Creo que es la primera canción que... Que aprendo. Vale. ¿Cuántas horas de noche tengo? Vale. ¿Vas? Fuck. Que no me pillen, que no me pillen. Vale. Este es el padre. Este es el dueño del rancho Lon Lon. Yo pensando que era el degenerado, ¿no? Es este. O no. Se puso un directo mío. Bienvenido. Mi rancho es divertido. Ven y echa un vistazo. Pero... Esto lo podía agarrar, ¿no? ¿Esto era un puzzle? Ah, claro. Tengo que esperar a que se despierte... Para empujar las cajas y subir por ahí. Un gallo salió del huevo. ¡Ah! Es el milagro de la vida. Vale. Vale. Coño. A ver. Pollo. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar, que llevo mucho sin guardar. Jo, grabado. ¿Qué está pasando? ¿No puede una persona dormir un poco por aquí? Dios, qué ojos me lleva, chaval. Vale. Crack, ¿te puedes mover? Hola, ¿y quién podrías ser tú? Sí, soy Talon, dueño del rancho Lonlon. Vine al castillo a entregar algo de chele, pero me senté a descansar y creo que me quedé dormido. ¿Nani? ¿Malon me está buscando? Me voy a verla ahora mismo. No ha sido buena idea dejar a Malon atrás esperándome. Es la única que se preocupa por mí. Planazo. Vale, ahora. Subir, no, agarrar, sí. Vale. ¿Tocas? Agarrar, ahí. A veces cuesta agarrar. Tengo que darle a agarrar antes de ir para adelante porque si no lo escalo. ¿Y puedo agarrarlo desde aquí y estirar? Vale, sí, bien, perfecto. Y agarrar, no, ¿ves? Lo he hecho al revés. Voy a acostumbrarme a esto. Agarrar, 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 agarrar. Ah, ya está. Llego de un salto. Hostia, esto no me acordaba, ¿eh? Pensaba que subía como escalando por el lateral del castillo. Espera un momento. ¡Otemazo! No sabía que era esta parte. Vale, ¿qué pasa si entro aquí? No me deja. Vale, con cuidado, con cuidado. Facilito, facilito. Vale, creo que puedo, creo que puedo. Creo que puedo. Vale, aquí puedo ir por arriba o jugármela y coger las rupias. La leyenda del gaming lo volveré a hacer. Mira, mira, atentos. Vale, si me acerco mucho, me van a pillar. ¡Hostias! ¡Hostias! Además, ¿para qué coño quiero rupias si tengo 99? O sea, no me caben más. No me caben más. Es perder el tiempo, chicos. Speedrun. Speedrun. Uy, casi me pilla ese. Vale, creo que este gira a la derecha ahora. Claro, pero el otro gira... Uf, aquí tenemos que esperar, ¿eh? No estáis viendo, pero hay otro. Hay otro. Tres. Ajá. Vale. La leyenda del gaming no volverá a fallar. Nunca más. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Esto es más complicado de lo que parece, ¿eh? Vale, ahí. ¿Eh? Aquí no entiendo muy bien. ¿Hay algún truco o algo? Creo que tengo que hacerlo a la vez que el de atrás avanza. Exacto, exacto, exacto. Tengo que hacerlo ya, 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 ya. Ahí, 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 ahí. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¡Ah! ¡No! Que se ha parado en medio el cabrón. Pero tengo que ir aquí. No vaya a ser que venga hacia aquí ahora. Vale. Está complicado, ¿eh? Están juntos, tío, los dos. Están muy juntos, tío. ¿Qué hacen? ¿Son novios o qué? ¿Qué hacen? Ha llegado el momento. Lo presento. Vale, vale. Ya está. Creo que estamos. Creo que estamos. ¡Oh! Vamos a ponernos guapos, vamos a peinarnos, chicos. Me voy a ponernos guapos ahora. Para este momento, así. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Cómo pasaste los guardias? ¿Qué es eso? ¿Es esa? ¿Una hada? Entonces tú, vienes del bosque. Entonces, por casualidad, no tendrás la piedad espiritual del bosque, ¿verdad? Pues sí, sí que la tengo. Sí que la tengo. Increíble que lo preguntes. Increíble que lo preguntes porque... Míralo. Mira lo que tengo aquí en el pantalón. Oye, ¿qué pelo es este? ¿Tú la tienes? Es sí. Justo como pensé. Tuve un sueño. En el sueño, nubes oscuras de tormenta amenazaban toda Hyrule. Pero de repente, un rayo de luz salió del bosque, partiendo las nubes e iluminando el suelo. La luz se convirtió en una figura sosteniendo una brillante piedra verde, seguido por nada. ¿Es la nave? Sé que está... Sé que esta es una profecía de que alguien vendría del bosque. Sí. Agua. Creo que tú podrías ser el elegido. Oh, lo siento. Te he contado mi historia. Y ni siquiera me he presentado apropiadamente. Soy Zelda. Princesa de Hyrule. ¿Cómo te llamas? La recordaba más guapa, ¿eh? De pequeño. Me perturba un poco su cara. Link. Extraño. De alguna forma me es familiar. De acuerdo. Entonces, Link. Voy a decirte el secreto del reino sagrado que ha sido pasado por la familia real de Hyrule. Por favor, no digas este secreto a nadie. O sea, si es que no se lo voy a decir a nadie o no es que no se lo voy a decir a nadie. Por favor, no digas este secreto a nadie. ¿Sí o no? No. 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 Sí, ¿no? Sí, se lo voy a contar a todo el mundo. La leyenda dice así. Wow. Preguntas de examen bilaic. Las tres diosas ocultaron la trifuerza conteniendo el poder de los dioses en algún lugar. El poder de conceder los deseos a aquel que tenga la trifuerza en sus manos. Si alguien con un corazón justo pide un deseo, llevará a Hyrule a una época dorada de prosperidad. Si a alguien con una mente maligna se le concede su deseo, el mundo será consumido de maldad. Así es como está escrito. Por eso los sabios crearon el templo del tiempo para proteger la trifuerza del mal. Claro. Claro. Había cosas del lore que se me habían olvidado. Esto, por ejemplo, no me acordaba. Correcto. El templo del tiempo es la entrada al reino sagrado, por la cual puedes entrar desde nuestro mundo. Pero la entrada está sellada con un muro de piedra llamado la puerta del tiempo. Y para poder abrir la puerta se dice que necesitas tener las tres piedras espirituales. Vale. 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 Y otra cosa que necesitas es el tesoro que la familia real guarda junto con esta leyenda. La ocarina del tiempo. ¿Me la vas a dar ya? ¿Has comprendido bien la historia que te conté? No, sí voy a ver porque si no... Es grandioso. Olvidaba decírtelo. Justo ahora estaba espiando por esta ventana. El otro elemento de mi sueño, las nubes oscuras, creo que simbolizan a ese hombre de ahí. ¿Cómo? ¿Quieres verlo a través de esta ventana? Qué hombre, ¿de qué habla? ¿Esta borracha? ¡Coño! ¿Estaba aquí? ¿Ves al hombre de los ojos malvados? Es Sgarondorf, el líder de las Gerudo. ¿Las? ¿Las? Ah, bueno, claro, 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 las amazonas. Ellos vienen del desierto lejano oeste. Aunque él le jura lealtad a mi padre, estoy segura de que no es sincero. Las nubes oscuras que cubrían a Hiru en mi sueño, ellas deben simbolizar a ese hombre. ¿Qué pasó? ¿Él te vio? Él. No te preocupes. Él no tiene ni idea de lo que estamos planeando. Aún no me va. Sí. Le conté a mi padre de mi sueño. Sin embargo, no creyó que fuera una profecía. Pero siento las malas intenciones de ese hombre. Ese Ganondorf está en busca de nada menos que de la trifuerza del reino sagrado. Él debe haber venido a Hyrule para obtenerla. Y quiere conquistar Hyrule. No, al mundo entero. Ah. Link, ahora somos los únicos que podemos proteger a Hyrule. Por favor. No te creo, la verdad. O sea, me estás contando aquí una milonga que flipas. Por favor, créeme. Mis profecías nunca han estado mal. Por favor. La verdad es que no. Uy, se ha puesto triste, ¿eh? Por favor, créeme. Por favor. Vale, vale. Si me dices así. Gracias. Me temo. Tengo la sensación de que ese hombre destruirá a Hyrule. Tiene ese poder tan terrible. Pero afortunadamente tú has venido. No. Debemos dejar que Ganondorf tenga la trifuerza. Protegeré a la Corina del Tiempo. Con todo mi poder. Él no la tendrá. Debes encontrar las otras dos piedras espirituales. Debemos tener la trifuerza antes que él para derrotarlo. Una cosa más. Toma esta carta. Estoy segura que te será de ayuda. ¿Carta? La carta de Zelda. ¡Guau! Esta carta tiene la firma de la princesa Zelda. ¿Ah? Es para mostrarla. No me acuerdo para qué era esto. A ver. Mira. Tengo una hoja firmada por Zelda. Vale, habrá que enseñar en algún sitio. ¿Cómo mantenemos contacto? WhatsApp, Twitter, Insta. ¿Qué prefieres? Mi asistente te llegará fuera del castillo. No tengas miedo de hablar con ella. Vale, perfecto. Gracias. Pues iremos hablando. Coño. Malady. Soy Impa de los Sheikas. Soy la responsable de proteger a la princesa Zelda. Todo es exactamente como ella lo predijo. Eres un chico valiente. Estás dirigiéndote a una nueva gran aventura, ¿verdad? Mi papel en el sueño de la princesa era enseñar una melodía al que venía del bosque. Se viene, chicos. Se viene. The First Melody. Esta es una antigua melodía pasada por la familia real. He tocado esta canción para la princesa Zelda como un arrullo. Arrullo. Qué palabra bicentenaria es esta. Desde que era un bebé. Hay un poder misterioso en estas notas. Ahora escucha cuidadosamente, ¿vale? ¿Ojo? Vale. Facilito. Hola, Rubius. Mi buen favorito. Ya que estás jugando The Legend of Zelda de la 64, quería preguntarte si algún día jugarías un juego de las NES como Donkey Kong Country, Mario World o otros clásicos. Un corazón coreano para ti, mi rey. Puede ser, tío. Un juego del que casi nunca se habla es el puto Donkey Kong de la Nintendo 64, tío. Es un puto jugazo. Es el mejor Donkey Kong jamás creado, tío. A ver, quería reiniciarlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a ver si... Perfecto. Pa, 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 pa. Aprendes el arrullo de Zelda, pero si no se llama así. Se llamaba así en español. Arrullo. Claro, en inglés es lulabai, ¿no? Algo así, pero... O nana. Pero, ¿arrullo? Si los soldados del castillo te ven, habrá problemas. Déjame guiarte fuera del castillo. Vale, perfecto. Llámame en tus fuertes brazos, por favor. Coño, me ha sacado del todo, ¿eh? Vale, ahí está. Debe ser valiente. Debemos proteger nuestra tierra de Hyrule. Echale un vistazo a esa montaña. Es la montaña de la muerte. Hogar de los Goron. Tiene la piedra espiritual de fuego. Era primero... Al pie de la montaña de la muerte encontrarás mi villa. Kakariko. Ahí es donde nací y crecí. Deberías hablar con algunos de sus habitantes antes de ir a la montaña... Vale, sí. Bien, bien, bien. Kakariko. Quiero ir a Kakariko. ¿Y el lago dónde coño estaba, tío? ¿El lago dónde se pescaba? La canción que te enseñé tiene un poder misterioso. Son los mismos sandicíos por la familia real se les permite aprenderla. Recuerda que esta te ayudará a probar tu conexión con la familia. Real. La princesa espera que regrese el castillo, como las piedras. Muy bien. Contamos contigo. Cuando consigas la bomba, ve al árbol de eco. Uh, ¿por qué? ¿Había una puerta ahí con roca pide o no? Tiroriroriri. Vale. La canción de Antonia Federica creo que no hace falta... Voy a hacer una cosa, espérate. A ver, me he acostumbrado a usar esto, eh. Pero es que me gusta... Voy a cambiarme esto un segundo. Vale, lo he puesto bien abajo. Voy a poner el free camera un momento, eh. Un ratito hasta que vea que sea esencial usar el cepa de este. Eh... Game controls, free camera, barabim, barabam, barabum. Perfecto, Dios. Así sí. Vale, a ver. ¿Qué tenemos entonces? Podemos ir o al lago... En las ventanas de la habitación de Zelda a la derecha hayan cuadros de Mario. ¿En serio? Ah, no me fijé, tío. Eh... Vamos al rancho. Es que claro, en el rancho no sé si puedo hacer nada hasta que sea adulto. Pero creo que a lo mejor en el rancho me daban como la... El jarrón este para guardar cosas, aparte de la leche, ¿sabes? Que me suena que era importante. Hay que ir de día. Vale. Vale, vale, vale. Fuck, tío. ¿En el mercado pasa el tiempo también o no? Se frena, ¿no? El tiempo ahí. La canción de Pona, claro. Pero de pequeño no sirve de nada, ¿no? Pero esperar, eh. Claro, también... A ver, lo que puedo hacer ahora que es de noche es aprovechar e ir al... El bosque perdido me lo puedo hacer ya. Porque ahí aprendía algo. Ahí o me daban algo o aprendía alguna canción o algo así. ¿Sí que puedo ir? Vale. Vale, vale, pues voy. Está en laísimo. No. Vale. No, claro. A lo mejor no puedo... Porque, claro, había que plantar una semilla o algo así, ¿no? Para avanzar, me acuerdo. Coño, ¿y esto? Este cabrón volaba. Creo que era como un helicóptero o algo, ¿eh? A ver. Como me he fumado tremendo. Madre mía, se ha echado y vio rápidamente. ¡Ah, hostias! ¡Ojón! ¡No, no, no! No puedo tarjetearlo, ¿eh? ¡No! ¡Animal de granja! Ahora, ahora. Toma. No va a matar a este tipo de desgras. ¡Ay, ay, ay! ¡A la vulva, a la vulva, a la vulva! Me cago en la puta. Puede ser mi primera muerte, ¿eh, chicos? Puede ser mi primera muerte. No, no te vas a ir, cabrón. No te vas a ir después de todo lo que te he quitado. No te vas a... ¡Ah! Tarjetear es un poco difícil a veces, ¿eh? No me sale como el coso para... ¿Ves? ¡Ejey! ¡Ya, ya, ya! Lo sé, Navi. Shut the fuck up. Ay, diosito, ay, diosito, ay, diosito. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ver si aquí hay un corazón. 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 ¡Qué haces! ¡Quítale! ¡Ah! ¡Se ha puesto a recoger la planta! ¿El hada roja? ¿What? ¿Quieres grabar? ¿Qué ha pasado cuando morías, tío? Se me ha olvidado. ¿Continuar jugando? Sí. Vale, menos mal. Te daba vida la hada roja, ¿en serio? ¿What? ¿Navi te da vida? ¿Desde cuándo? Bueno, el rancho ahora sí que sí. Fui comancheado. Vale, vamos aquí y ahora vamos al valle. O sea, al pueblo. ¿Qué? 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 ¿Qué diría Saria si le contamos que vamos a salvar a Hyrule? ¿Mi waifu? Pues, a saber, la verdad. La verdad es que me he enamorado de Zelda, no te voy a mentir. El hada roja te cura toda la vida. ¿Pero eso es algo que aparece random o qué? Bueno, aquí no había nada. Creo que las pruebas se hacían dentro del... Claro, es que esto era de mayor, ¿no? A ver si aquí hay alguien. Tendrá que estar el padre con... Míralo, hijo de puta, está durmiendo otra vez. Murmullo, murmullo. ¡Uh! Ya estoy despierto. ¿Qué? Sí que lo estoy. Si no fuera por el chico del bosque el otro día... Como sea, gracias por despertarme. Me ha costado, pero he conseguido guiar a Malon por el buen camino. Así que dime qué has hecho hoy. ¿Dices que tienes algo de tiempo libre? Bueno. ¿Qué dices de un pequeño juego? Me sirve. Estos tres gallos que tengo aquí son súper gallos, ¿vale? Voy a lanzar estos gallos dentro de esa manada de gallos normales, ¿vale? Si puedes encontrar las tres aves especiales de entre los gallos normales con un límite de tiempo te dará algo bueno. 10 rupias. Ah, encima me cobra por jugar, el cabrón. 30 segundos, vale. ¿Y cómo coño diferencio yo a los megagallos? Eh, aquí hay uno. ¿Uno? ¿Son iguales, no? Este es uno, este, este es uno. ¿Ah? ¡Uno, otro! Me falta uno, me falta uno. Me falta uno. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! 15 segundos. 14. El tiempo está donde mi cámara, por eso no lo veis, pero quedan 10 segundos. ¡Ah! Caramba, estaré maldito. Esto fue increíble. Ese era el último. Los has encontrado a todos. Ven aquí. Ey, tú. Tienes talento para ser el mejor vaquero de todo el mundo. Me gustaría casarte con mal... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que soy un niño, por favor, de... 11 años? Sí. ¡Jao, jao! Solo bromeaba, solo bromeaba. Creo que aún eres un poco joven para eso, ¿verdad? ¡Jao, jao, jao! ¡Qué chistoso! Oh, te presento con mucho orgullo una muestra de mi leche. Serás energizado en el momento que la tomes. Cuando la hayas bebido, puedes volver y traer el bote y comprar más siempre que quieras. Obtienes leche lolon. Esta leche es muy nutritiva. Ok, tío. Ok. Ok. Espera, te voy a cambiar de gorra, tío, porque esta me aprieta el peraño. Oh, esta gorra no me la he puesto. Está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa. Ha sido kumancheado. Eh, claro, la leche, ¿pa qué coño? O sea, dice que me da energías, pero que me recupera toda la vida o algo así. No me acuerdo, ¿eh? ¿Recuperaste? ¡Ah! Gracias por responderme. ¡Hay dos tragos por cada botella! ¡Oh! Vale, perfecto. Y se ven la cantidad de tragos que quedan en... Ah, no, claro, creo que se va gastando, ¿no? El bote o algo. Mega leche. Vale, voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar. Tío, me está encantando jugar a esto de nuevo. Me está encantando, tío. Leche igual a semen. LOL, jaja. Aquí esté. Eh, a ver. Atacar. Pues... Es que necesito una bolsa, tío. Creo que una de las bolsas se podía conseguir pescando. Fíjate lo que te digo. Creo que una de las bolsas podías conseguirla pescando. Eh... ¡Ay, Epona es enana! ¡Es un pony! ¡Epona es un pony! Yo de pequeño pensaba que era esta la que estaba cantando la canción todo el rato. Oh, es el chico de la... Ah, pues sí que es. Ha dejado de cantar. Escuché que encontraste a mi padre. ¿Te gustó el castillo? ¿Has visto a la princesa? Jeje. En efecto, me ha firmado un autógrafo. Papá vino a casa rápido luego que lo encontraste. Oh, sí. Tengo que presentarte a mi amiga. Chico de la hada. Es este caballo. Su nombre es Epona. Oh. ¿Verdad que es linda? Sí. ¡Eh! Vale, ¿le puedo enseñar esto para que fangirle? Parece que este objeto no funciona aquí. Fuck. Parece que Epona le tiene miedo. Chico de la hada. Claro. Pero creo que no puedo hacer... A ver. Claro, pero la canción me la tenían que enseñar, ¿no? ¿O la tengo que tocar? ¿En serio? Que le enseñara la flauta. Mi madre compuso esta canción. ¿No es bonita? Cantémosla juntos. Sí. Sí. Ajá. Vale. Oh, qué bonita ocarina. ¿Vas a tocar esta canción con esa ocarina? Sí. Vale, pero ahora me sirve de algo, ¿en verdad? Espérate, tengo que entonces cambiar esto. Un segundo. Barabim, barabam, barabum. No, perdón. Barabim. Claro, no sé si habrá alguna manera de hacer esto. Claro, ya sé lo que hacer. Si guardo. Si guardo. Si guardo. Ah, pues no. Pensaba que podía guardar... Ah, cállate un mes. Si hago así y hago así. Ajá. ¿Te buttons? ¿Te guardo? Ajá. O sea, vale, 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 vale. Lo funca. Lo funca. Creo que es porque está el controlador puesto. Vale. Pues entonces... Creo que... Tengo que ver si hay alguna manera de hacer esto sin tener que estar haciendo esto todo el rato, ¿eh? Pues si no es un coñazo, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Cabrón! Arriba, izquierda, derecha. Arriba, izquier... ¿Me puedes tomar los controles o algo? ¿Hola? ¿Me puedes tomar los controles? ¿Me puedes tomar en serio? Espérate, voy a intentarlo una vez más. Siendo súper sensible, ¿vale? Es porque tengo lo de free cámara puesto, creo, ¿eh? Creo que eso lo está rayando. Creo que eso lo está rayando todo. Vale, pues lo quito ya. Lo dejo puesto así tal cual y jugamos... Sin la cámara libre. De momento hasta que sepa cómo hacer esto. No sé porque no puedes tocar la ocarina con el pad. Yo así lo juego y si deja. ¿Con el D-pad? Pues a mí no, jefe. No sé si a lo mejor es un ajuste o algo... Yo creo que tiene que haber algún ajuste para eso, ¿eh? En controles. Customize Game Controls. Aquí veis algo de ocarina, gente. Notes. ¡Ah! ¡Ah! Ocarina Controls. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Esto lo cambia todo, ¿eh? Lo cambia todo, gente. Lo cambia todo. D5 es arriba, supongo, ¿no? Left. Left. Será left. Vale, 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 vale. Esto es right, o sea que D-pad right. Y down. Será D-pad down. Coño, vale. Coño, vale. Y esto la... Vale, perfecto, perfecto. Entonces lo tenemos ya. Vale, entonces podemos jugar con la cámara libre y con esto. God. God, 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 God. Vale, vale, vale. Pues dejadme un segundo de cambio de esto. Y ya no tendremos que tocar esto nunca más. Nevermore. Controller, barabim, barabam. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Pow, pow, pow. Ojo, 3, 2, 1. Oh. Vale. Coño, qué gusto. Aprendes canción de Pona. Dios, ya está, ¿eh? Qué gusto. Al ver al árbol de ti, desbloqueaste una memoria mía. De pequeña, yo y mi hermana estábamos obsesionadas con Zelda y en su cumpleaños. Le hice un modelo a la escala del árbol con papel macho e impresiones. Te prometo que no me acordaba XD. Gracias por jugar lo menor que 3. Le hice un modelo a la escala del árbol de... Qué guay. Qué guay, Xiomara. Ya, es que desbloquea muchos recuerdos de este juego. Es increíble. Vale, me quiere. Ahora me quiere. Y si lo toco ahora, ¿qué pasa? A ver, ¿viene a mí? Oh. Ni, no, ni. Ni, no, ni. No, no, ni. ¿Viene? Mira cómo viene corriendo. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, Rubius. No sabíamos ya para ponernos en contacto contigo. Me llamo Ildesoy del Campus Internacional de Fiberseguridad. Y si tienes 5 o 10 minutos para explicarte un tema que puede ayudar a mucha gente, te agradecería que te pusieras en contacto. Se está jugando con la ilusión y el dinero de mucha gente. Un saludo y disculpa la molestia. Nelo. Bueno, Rubius. No sabíamos ya cómo ponernos en contacto contigo. De verdad, es el mismo mensaje que lo ha repetido dos veces sin querer. Pero no entiendo muy bien. O sea, que... Soy del Campus Internacional de Ciberseguridad y si tienes 5 o 10 minutos para explicarte un tema. Nelo, eh... No sé si soy la persona para eso, eh. No sé si soy la persona para eso. La persona adecuada para eso. Yo... Solo quiero jugar a Zelda. ¿Es fake? No lo sé. Ya, pues puede ser. Como la mitad de las donaciones que me mandan es que yo solo... Nunca me puedo fiar de nada. Ni gracia. ¡Oh, Epona! Sí. Sí, me gustó mucho. ¡Oh, Epona! Te aprecia mucho, chico de lada. Ah, no sé leer, pero vale. Sí, me aprecia mucho. Eso significa que ya cuando me haga adulto podré montarme en él. Podré montarle a Epona. Bueno, a ella. Vale, pues vamos entonces al Kakariko Village. Que supongo que estará de camino a la montaña de fuego, ¿no? A la montaña de Goron. ¿O no? ¿Sos costeño? Tiro, barabaraba. A ver. ¿Era por ahí? Sí, tiene que ser por ahí por huevos. A ver. Jiji, jaja, montar. Chito, chicos, ¿qué tenéis? ¿Nueve años? Pregunto, ¿eh? Pregunto. ¿Sí? Todos tenéis nueve años. Cinco. Ah, vale, vale. Perdón. Diez rubios actualízate. Ve con Saria. Claro. Yo a ti, Jirz. Muchas gracias, tío. La Antonia Federica... O sea, Navi me ha dicho que hable con Saria. Yo sigo en el útero. Ok, tío. Pem, pem, perebe... No. ¿Qué canción había aquí? ¿Cómo es la canción de Kakariko? Se me ha ido. ¿Tenía canción Kakariko? ¿Qué suena, tío? Es el tío que está andando. ¿La de la tormenta? ¿Soy yo? Se parece un poco a... A Piqué. Porque todo el mundo últimamente se parece a Piqué, tío. O sea, de lado no, pero... De lado parece... Parece Bad Bunny. Sí tiene, pero es de noche. Vale, pues voy a esperar a que sea de día y voy a entrar aquí. De verdad, Maximus. Voy a entrar aquí de día, chicos. Voy a entrar aquí de día. No sé, parecía nada de Piqué. No sé, tengo una obsesión. Obviamente, todo el mundo que veo en cualquier videojuego se me parece a Piqué, tío. Vi a Kakariko. Coño. Vale. Acaban de levantar esto. A lo mejor tendría que haber... Antes de venir a... A esto tendría que haber visto si vendían... Claro. Quería ver la tienda de máscaras de mercado. En el mercado. Se llama Jesús Agreda y es tu fan. Lo queda de felicitar. Sí, tío. Jesús. Feliz cumpleaños, tío. Jesús Agreda. ¿Se llama Agreda? Ve con Saria. Aprovecho ahora que es de noche y voy con... Con mi ex-waifu. ¡Win! Pim, pim. Ese esqueleto se parece a Piqué. No, a ver. Zat. Solo ha pasado dos veces en mi vida. Con el de Forest y con el Zelda. Literal, no ha pasado nunca... ¿Eh? Momento. Esto es para entrar a... Al templo de agua. Puede ser, ¿eh? Es posible. Es posible. Ya se hace... Tío, es que el tiempo pasa súper rápido, ¿eh? El tiempo pasa súper rápido. O sea, que lo que voy a tardar... En llegar otra vez a Cacaerico Village... Desde aquí... Se va a hacer de noche otra vez, seguramente. Jugaros el de Forest. Ya me lo pasé. Lo terminamos ayer. Pero voy a subir la serie entera a YouTube. De hecho, hoy subo el segundo capítulo. Hoy se sube el último capítulo. Pim, pim, pereberim. Pim, pim, pereberim. A ver, Saria... ¿Ahora estaba en el bosque perdido o...? ¿O dónde? Creo que sí, ¿no? En el templo. ¿What? No, no, no. Está en los woods. Pero es que aquí no sé si voy a poder... Me estáis liando la cabeza, que flipas. Yo no sé si voy a poder entrar ahí, ¿eh? Porque hace falta algo para seguir avanzando, creo. Sigue la canción. Sí. Vale. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Hey, por aquí, ho, ho. Link, me alegro de verte otra vez. Escucha, hot, hot. Después de que cruces los bosques perdidos, llegarás al prado del bosque sagrado. Es un lugar sagrado que donde pocos han entrado. Ahí es donde está el hada... Pechugón. ¿Qué es eso? ¿Puedo escuchar una misteriosa melodía? Deberías escuchar esa melodía también, ho, ho, ho. ¿Quieres volver a oír lo que te he dicho? No. No soy troll. Y si eres la persona indicada, siento mucho la insistencia, pero se está realizando un nuevo esquema de estafas. Y utilizan tu nombre, entre otros, de personas conocidas. Puedes verificar mi cuenta en mi Publishing Box. Y perdona a todos por usar el stream de esta forma. Era la única manera que nos faltaba para contestar. Bueno, luego, si me acuerdo o lo que sea, te escribo, ¿vale? Nelo, es que ahora mismo no puedo parar todo el stream para ver qué coño está pasando, ¿sabes? Así que luego, si me acuerdo, me guardo tu nombre y te escribo, pero... Eso. I don't know, man. No sé si es... Es que no sé, tío. No sé, no me fío ni de mi sombra últimamente. A ver. Ya, ¿no? Ya vale. Tío, esto me costó muchísimo de pequeño, ¿eh? Claro, porque es distinto. Ahora, con cascos y tal, lo escuchas de puta madre. En la tele esa de tubo de tu abuela, que tenía una alfombra blanca encima, no lo escuchaba, ¿sabes? Pero aquí, escucha... Oh. ¿En serio, tío? Todo esto para que el camino esté cerrado. ¡Cojón! A lo mejor matándolo se abre, ¿eh? A lo mejor matándolo se abre. No tengas miedo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡God! ¡Toma! ¿Se abre? ¿Qué cojones? No me acuerdo de nada de esto Te juro que ese hombre lobo Ese lobo Mi mente lo ha borrado completamente Vale Los imbéciles estos que disparan, espérate Tengo que ir por aquí, por huevos Según el mapa ¿Cómo? ¿Cómo? Si, si, ahora te vas a ver chulo Venga, ven aquí A tu compañero no le mate Pero a ti sí Hola, ¿qué le pasa a la cámara? ¿Qué ha sido eso? ¿Es normal? ¿Es normal que se ponga así la cámara aquí? ¿Sí, no? Vale, vale, vale Me he rayado Vale, aquí parece ser que hay algo A ver A lo mejor con las botas de hierro Algo puedo entrar ahí Vale Vale, sí Es aposta esto Esquerra Dere ¡Coño! ¡Pau! Ven aquí, cabrón ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ah! Vale Más nueces Y Te juro que no Tengo ni idea de qué coño hay aquí, ¿eh? Al otro lado Pero estamos cerca ya Creo que es esto ya A ver Eh Hola Parabén Ese lobo se parece a piqué ¡Coño! Vale, algunos lanzan dos veces ¡Ah! Ah, que lo estaba bloqueando, tío ¡Pau! ¡Pau! Ahí está Vale, el otro me la sudo, la verdad Que le den pomada A ver Me va a enseñar una canción Me va a enseñar una canción La canción de Soria O sea De Sariña Te he estado esperando, Link Este es el prado del bosque sagrado Es mi lugar secreto Siento que Este lugar será muy importante Para ambos algún día Eso es lo que siento ¿Ves? Normal que me enamorara De esta chica de pequeño, tío Las cosas que me decía Si tocas la ocarina aquí Podrás hablar con los espíritus del bosque Vale ¿De qué sería eso? ¿Te gustaría tocarme la ocarina conmigo? Sí A ver Bien Intenta seguir la melodía que tocaré ¿Estás listo? Sí Tí, tí, tí Tí, 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 tí Vale, facilito Facilito Por favor, no olvides esta canción ¿Lo prometes? Cuando quieras oír mi voz Toca la canción de Saria Y háblame cuando quieras Oír su voz ¿Pero para qué quiero oír su voz? Aprendes canción de Saria ¿Y si la toco aquí? ¿Qué pasa? A ver No Había como partituras en el botón este ¿Cómo se veían las canciones? Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Canción de Saria Pu-pa-pa, pu-pa-pa Vale, vale, pu-pa-pa 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 ¿Verdad? Sí Link Soy Saria ¿Puedes escucharme? Coño No me importa hablar contigo usando la magia de la ocarina Pero me gustaría hablar contigo cara a cara ¿Quieres hablar con Saria de nuevo? ¿A esto? Seguro que me están poniendo los cuernos Tu-ta-ta Tu-ta-ta Vale, pues con esto ¿Hay alguna manera de volver? ¿Hay alguna manera de volver al templo? ¿No? Hay una canción para volver al templo Del tirón Creo ¿Puedo entrar? No, no Necesito algo A lo mejor la canción de Zelda No, no, no De mayor Vale, vale Pinchos plas Pinchos plas Pinchos, pinchos plas YOLO Se viene La MILF Señora Ah Botella Ah Ah Ah, claro Claro, por eso eran las botellas Me veo la leche entera La vacío Eh, voy a ponerla aquí Me veo la leche La vacío Y con eso puedo capturar una de esas hadas Pero ¿Y para la señora qué? Un gag Oh Otro hasta un hada en un bote Vale Esta pequeña hada es una compañera fiel Que te revivirá en el momento que tu energía vital se agote Una vez puesta Pero Si muero me reío Pero no hace falta que este O sea, puede estar en la bolsa, ¿no? No hace falta que lo use O que lo tenga puesto en el D-pad, ¿no? Claro, la waifu estará en la cueva de la De la bomba Por eso necesitamos la bomba ya, chicos Necesitamos la bomba ya Y creo que me la daban en... Polis, Rubius, soy Ir, ¿qué tal? Gol Me molaría que vinieras a la fiesta de cumpleaños de Milla Yo disfrazado de oso Te contrato para Claudia, Somalia, Lulio, Magat y Fletchipolla Puedes ver mi verificación en este tuit Jaja, es broma, jaja, te quiero mucho, Rubius Te sigo desde los 14 años y tengo 26 La única chance en la que me veríais haciendo eso Es si me pagan un millón de pavos Si hay un padre rico ahí fuera Que me quiere pagar un millón de pavos Por ir al cumpleaños de su hijo Y decir Fletchipolla 800 veces Y disfrazarme de... Del oso de Minecraft Mi... Mi... Mi fía ahora mismo es de un millón Humilde Que no quiero volver a oír esto Vale, sí, esto lo sé I know Un millón de pesitos ¿Eso en total cuánto son? ¿3 euros? ¿Cómo salgo rápidamente? ¿Por dónde no hay música, no? Hay música en todas ahora Ahí, vale, vale, perfecto Vale, vamos a ver si... Vamos a ver si... Si llegamos a... A carico De día Quiero escuchar la canción Y se me ha olvidado completamente, tío Se me ha olvidado completamente Cómo es la canción, tío A mí me sorprendió mucho eso La primera vez que busqué Juegos de segunda mano online Me salían precios de... Precios mexicanos Porque claro, me metí en una página mexicana Pero yo no lo entendía Porque era un niño, ¿sabes? No había tenido internet en mi vida Y... Lo que viera eso Que los juegos costaban 600.000 dólares Y viera el dólar y decía ¿Pero qué coño? ¿Qué coño está pasando? La inflación está fuerte ahí, cabrón Pues claro, pensaba que eran 600.000 euros O lo equivalente a 600.000 euros, ¿sabes? O a dólares americanos Y decía, coño Me parecía muy vasto No cuestan eso Era 60.000 o 600... Algo así ¿Cuánto cuesta un juego de... Play 5 o de... Xbox? 60k, a eso me refiero 60.000 Era algo con 6, sí 600 pesos No, digo en pesos ¿Esta es la canción de Kakariko? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios es Oh, no Corre disensazos Corre disensazos, corred Dios Corre, corre Coño Creo que la única manera de resetear Cojón La única manera de resetear es esto Es entrando a la casa, ¿eh? Creo Hostia Hostia puta Me van a matar Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Entra Entra, desgraciado Hostias Hola, chico Es la primera vez que visitas esta villa Una gran mujer Impa Abrió esta villa a nosotros Los pobres Humilde Bien, siéntete como en casa La comida no está lista todavía Así Me puedo Me puedo quedar aquí a vivir Tío, es raro, ¿eh? Se me hace muy O sea, ¿cómo coño han hecho para que Estas cosas 2D parezcan 3D, ¿sabes? Es muy fuerte Porque claro, tú te chocas aquí y te lo crees Que es 3D Pues yo me lo creía de pequeño Esto también, ¿sabes? Es una imagen Es un PNG Chau, por Dios A ver Este calvo le pasaba algo El jefe de los carpinteros Es verdad Que Impa Contrató para mejorar esta villa Y hacerla Una verdadera Cidad, vale Los jóvenes de hoy en día No tienen ninguna ambición ¿Es lo cierto, chat? ¿Sabes lo que quiero decir? Mis obreros Solo andan corriendo Sin rumbo Definido por toda la villa Y no progresan nada Incluso mi propio hijo No tiene trabajo Y solo vaga por ahí Todo el día Son todos unos mamahuevos En serio Bueno, no te preocupes Algo la tenía que hacer yo con los troncos Me suena Me suena Quiero coger una gallina, ¿vale? Quiero cogerme una gallina Y tirarme de ahí arriba A ver si... Creo que hay aquí arriba Soy herrero Me encantan los estreners Tan fans de Zelda El caso es ¿Te gustaría que te hiciese Una espada maestra? Cara feliz con ojos sonridos ¡Eres herrero! A ver, se llama Forja de... Forja de Oceo Tío Siempre he querido tener una espada Una réplica de... De la espada maestra Así que si tú ¿Quieres hacer eso? Dale calor Pero si lo haces Si lo haces Haz un vídeo, ¿sabes? Haz un vídeo Crea contenido con eso A la vez, ¿sabes? Ahí salimos todos ganando Ojalá, ¿eh? Forja, si lo haces Avísame Pero tienes que hacer un making of Un making of Eso a la gente le va a flipar, tío ¿Vas a salir tu dirección por aquí? Sí, mira Vivo en Papua Nueva Guinea 2 ¡Wii! ¡Ah! Espérate, espérate ¿De qué servía? Esto me dejaba... Esto me hacía llegar a algún lado, ¿eh? Algún lado al que no se podía acceder Pero no me acuerdo a dónde, tío ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¿Dónde está, tío? Al gallinero, mételas Al gallinero ¿Hay un gallinero en cacarico? ¡Ah! Apagado por culo ¡Hostias! ¡Oscuro! ¡Aterrador! Pozo de las tres formas La gallina la hace... ¡Derecha! ¡Ah! Es una casa ¡Ah! 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 Ah, este era mi waifu también de pequeño ¿Qué debería hacer? Mis gallos se han ido volando Jovencito, por favor Ayúdame a traerlos de vuelta a este corral Perfecto Dime, 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 dime Impa dijo que la piedra espiritual de fuego Está en Montaña de la Muerte Mira, Navi Hay algo más importante ahora Y es Recolectar a todas las gallinas O sea, que no me toquen los huevos Lo que mejor dicho ¡Uy! Claro, y a esta como coño voy ¡Ah! Vale, 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 vale Atentos, eh Atentos, atentos, atentos Dios, es que Normal que hayas salido Siendo una persona Tan... Tan... Tan inteligente Y tan... Bien hablado Y tan... Tan listo Y... Que sabe resolver los problemas al instante Porque este juego de pequeño Me, 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 me Me... Me retaba, me retaba Retaba mi cerebro, chicos Retaba... ¡Yahú! ¡Ah! Sigo siendo... ¡No! Soy muy listo Vale Tiro a esta ¡Oh! Que me llamo a Capul ¡Oh! Pero haz... Mira, haz... Pues... Pues... Pues luego lo chequeo, tío Porja de... Pero bueno Sé que al chat La iría ilusión verlo Y es free content para ti Así que si quieres hacerlo Estaría muy guay Spam ninja Se lo merece, se lo merece Si es spam así Te lo compro Luego recordadme que lo vea Eh... Vale Entonces Falta algún... Gallo en el gallinero ¡Adiós! Ya está ¿Cómo coño voy? Claro Puedo bajar por las escaleras Pero ¿Cómo coño la saco de ahí? A ver ¿El del pozo? Sí, este es el del pozo de antes Pero te voy a intentar Cogerla, ¿vale? Ahí está Por si acaso Pero... Tiene que haber algún camino, ¿eh? Yo creo que se puede rodar esto O sea, se puede dar la vuelta Se puede lanzar mientras estoy en el aire Oh Joder Goti Calla, coño Calla, coño Calla, coño Calla, coño Salta con la gallina Ah, tenía que saltar No, pero yo creo que... Sal... Pero si salto, ¿cómo coño salgo de ahí después? Porque no puedo meterme... O sea, no puedo subirme por las escaleras con una gallina, ¿sabes? No tiene sentido Ni abrir puertas, ni nada A ver Shit A lo mejor esto ha reiniciado las guinas, ¿eh? ¡Oh! El degenerado Bonito instrumento ¿De dónde te estás saliendo? Oh, Dios mío Dar vueltas Dar vueltas y vueltas Qué divertido Estoy muy feliz Soy un músico Que ama dar vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Y más vueltas Estoy intentando componer un tema musical Inspirado en este molino de viento Dando vueltas y vueltas y vueltas Y más vueltas Vale, ok Pero este tío Hacía algo más O sea Para algo servía este hombre ¡Oh! Un cuarto de porción de corazón, ¿eh? ¿Cómo coño llegó ahí? I don't know I don't know Good question Espérate ¿Puedes subirte, gordo? Ahí Claro, de adulto llegaré Mmm Fuck ¿Se han reiniciado las gallinas? Vale, a ver Esto es un caos, ¿eh? Porque... Vamos a ver Yo creo que tiene que haber alguna entrada por aquí Si no, no tiene sentido esto Con la gallina Saca la ocarina ¡Ah! Le puedo sacar la ocarina Y el tío se motiva Ah, vale, vale Ahora lo hago Espérate Primero Shit Es que está esto taponado, tío ¿Cómo coño? Y aquí escucho una gallina, ¿eh? También A ver, voy a subirme aquí Que todavía no he oído ¿Las cajas se pueden romper? Ah Sin bombas Eh, hay un hippie ahí, ¿eh? Encima de ese techo ¡Horas! Eh ¡Máquina! ¿Por dónde me meto ahí? ¿Me moriré desde aquí o no? Ah, no me deja subir ¡Ah! Pero cabrón Rueda Abajo está otra gallina Ya la estoy escuchando Me estoy volviendo loco, tío Pero no la veo ¿Hasta aquí? ¿Ves? Creo que necesito ¡Yo te voy a sacar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Estás rodando? ¡Coño! ¡Ey! Vale, vale Quita, quita, quita Quita, quita Casi lo doy una hostia Y se enfadó Vale, vale Vete, quita, puto Vale, la cosa es Esta no la voy a meter La rueda Voy a ver si por aquí hay algo Creo que no No puedo avanzar Tengo que ir por otro lado Y tirarme con la gallina Creo yo, ¿eh? No hay otra manera No, definitivamente no Porque puertas no puedo abrir Con la gallina No Y había otra caja ahí Así que a lo mejor Eso abre una puerta Oculta o algo así Mira ahí arriba Donde está Baby Yayo Acabó el emoto de la ocarina A ver La gallina queda Te quita un segundo, ¿vale? Ah Vale, no hay nada Desde dónde Coño me tiro, tío En la esquinita Pero desde aquí arriba Ah, claro Me voy Ah Ah Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo Voy aquí Y sal No, por ahí no Llego ni de coña Ni de coña, ¿no? Tiene que ser ahí arriba Claro, será el tejado este, claro Que no, que no Aquí ni de coña La caja que rompiste No, no, no No llego ni de coña Yo creo que es de aquí No, claro Pero ¿cómo coño subo? Ah, sí, sí Que puedo Si llegaba Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Pero anyway Hemingway Bueno, pues sí Parece que tenéis razón Por aquí no puedo Callina, me estás poniendo negro, ¿eh? Por favor, cállate ¡Cállate! Cállate la boca A lo mejor Tengo que sacarle la ocarina Al señor Y con eso podré subir Y desde arriba Sí que puedo bajar ¡Ah! ¡Oh! ¡Shut the fuck up! Vale, ahora ¡Ah! ¡Me meto al pozo! No, claro Lanzo esta gallina por fuera De puta madre Ahora traigo ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Pero hay un pozo, ¿eh? Hay un pozo Claro, la cosa es Si, si, la saco ya Sube primero Bro Ah, es verdad Hay otra ahí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale Esta la esposa car Esta la esposa car Arriba hay otra también Y es la última ya, creo El pozo tiene que haber algo, ¿eh? Más le vale A la cerda esta Darme algo decente, ¿eh? Por todo el curro que estoy haciendo Vale, que nada más Pues ya puedo ir por aquí Bueno, prefiero ver el pozo antes Y después ya salir ¿Podré salir, no? Si la gallina Hago una cosa Entro a la casa Y exploro antes Y tirar esta gallina Porque si cuando En el momento en que tire esta gallina Se me va a dar toda la mierda, ¿eh? No entres al pozo, ¿por qué? A ser inicia Fuck Vale, pues Claro, pero tiene que haber alguna manera Volver a entrar aquí sin gallinas, ¿no? Bueno, hago la misión Después la saco de ahí Ya está Y vuelvo, aquí no pasa nada No es un drama No es un drama Entramos Todas las gallinas ya Y ya después Cuando nos dé el objeto Que nos tenga que dar Pues Ya nos aprovechamos De las gallinas A nuestro Libre albedrío Oh Que te calles ya Cinco rupias Como ese sea el premio Te juro que Empieza una masacre Hija de puta A ver me he asustado Pensaba que Pensaba que la cerda Se había Reseteado o algo ¡Ey! Gracias por encontrar Mis gallos Tengo alergias Y me salen ronchas Cuando las toco Bueno, por Dios No hace falta Ser tan específica Ya que me ayudaste Te daré esto A ti Es de cristal muy fino Y puede serte útil Por favor, trátelo Vale, de puta madre Bien, bien, bien Es otra botella Bien, bien, bien Esto viene bien, eh Parece una tontería Pero esto es God Esto es God Vale, ahora Que ya He entregado la misión Voy a aprovecharme De las gallinas Para Shut the fuck up Shut the fuck up ¡Ah! ¡Coño! Ahí La botella mejor Que la espada Así Vale Vale Perfecto Atrás Vamos a ver El primero que hay En esta casa Pociones de la abuela Cerrado Fui al campo Por favor Vuelve pronto Hmm Hmm Vale ¡Uy! ¡Uy! Uy Esto de RGB aquí Que gamer ¿Y por qué coña Hay uno de estos aquí? A ver ¿Qué me da? ¡Oh! ¡No! Interrumpir Mierda, tío Cuando lo tengo lleno En fin En fin En fin En fin En fin En fin, gente Eh, ¿puedo escalar esto Sin que me toque los huevos? Ah, pues sí De puta madre Vale, pues venga Vamos ya El pozo este que hay By the way Yahoo Hay muerte y destrucción Vale, aquí habrá que llegar Cuando tengamos las botas De hierro, supongo No podremos Avanzar hasta entonces Al cementerio Sí A ver El cementerio estaba aquí, ¿no? Para el otro lado Hostia Esto me da Por las noches aquí aparecían fantasmas O algo, ¿no? ¡Ah! Es verdad Primero voy a ver Si puedo sacar la ocarina Al pibe del molino, ¿vale? Y... ¿Ya se te han escapado Las gallinas a la vez? Mírala, está llorando De verdad Esta gente Que no cuida De sus animales En fin En fin Sí, le voy a enseñar La ocarina al degenerado Y a lo mejor Me dice ¡Uh! Te voy a enseñar A tocar esta canción No Creo que de momento no, ¿eh? Creo que de momento no Creo que de momento no Será Con Link Madurito No con la canción Cual sea No creo Vale ¿Quieres hablar con Saria? No, no, no ¿Quieres hablar conmigo? Tampoco, tampoco No Habrá que... Habrá que hacerlo En otro momento La canción de la tormenta Pero esa no la tengo, chat Esa no la tengo, ¿no? Tengo la Saria La de Zelda Y la de Pona A, abajo, arriba A, abajo, arriba A ver, a ver Veamos A, abajo, arriba A, abajo, arriba Claro, es esta Pero no es Sí Nada, nada Será más adelante No ¿Has visto el señor del...? ¿Qué me ha dicho realmente? Esto no me ha dicho antes, ¿no? A ver Que vive en el cementerio Y más adelante Señor Danpe Son las 12 Ahora, probablemente Este dormido en su cabaña ¿Por qué no vas al campo A matar algo de tiempo? O sea, ¿quiere que vaya Al cementerio de noche o qué? ¿Tengo que ir de noche? Vamos a ver el niño este calvo Cayu Los niños chicos No pueden ir al tour de excavaciones Que se describe en la letrera La mano no puede hacerlo Me paso todo el día Imitando al sepulturero Danpe Pero con esta cara tan linda No asusta a nadie, ¿verdad? No, no, que va Vale, yo sí Yo creo que tendremos que venir aquí de noche Pero aquí el tiempo no pasa, ¿no? El tiempo creo que solo pasa cuando hay... A ver, ¿esto qué es? Ah, esta es la cabaña, el señor Quieto Son las 12 y 14 Yo Danpey, el entrenador Estoy en la cama ahora Ve a jugar a otro lado Quizás veas un fantasma de día A ver Me acuerdo que había fantasmas Pero creo que solo salían de noche If I'm not mistaken Ey La cresta de la familia real De Hyrule está inscrito aquí Vale A ver, toco la canción de Antonia Federica No, no, no No No, no, 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 no No, no No, no, no No, no, no Pau, pau, pau Vale, es facilísimo Es que es la más fácil Es la más fácil Y me estoy complicando la vida Perfecto Ojo Esto es de noche, ¿no? Coño Tío, debería gastar las rupias, ¿eh? Tengo un montón de rupias constantemente, tío Pero es que esto es interesante, ¿eh? Un cuanto menos C, mamó Voy a Hyrule antes, tío Voy a Hyrule y vemos las tiendecitas Es que ahora que hemos tocado esto Vamos a ver qué se cuece Coño Tumba real Hostia, puta No me acuerdo de esto Hola Ah Ah Valgo subir No me acuerdo de nada Esto, ¿eh? ¿Qué cojones? Hostia, puta Tío, normal que haya acabado con traumas O sea, jugar a esto de pequeño Hola No lo puedo ver ¿Qué? 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 No, no, no No, no, no No, no, no ¡Helaga roja! ¡De puta madre! Tengo que tocar algo aquí, ¿eh? Eh, ahí hay algo Oh, papa Oh, papa Este poema está dedicado a la memoria a los queridos miembros de la familia real El sol naciente eventualmente se pondrá La vida del recién nacido desaparecerá Del sol a la luna, de la luna al sol Que los muertos vivientes descansen en paz Interesante poema Algo está inscrito en esta lápida La melodía secreta de los hermanos Capibara Guarda en ti Vale, papopá 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 Papopá, papopá Me ponía muy nervioso esta canción de pequeño Porque se parecía demasiado a la otra Y era como que el ritmo estaba al revés Salió el sol Aprendes la canción del sol Pero, pero Pero Y salió el sol Almas sin descanso Vagan donde no pertenecen Traeles La calma con la canción del sol Vale Pero esto significa que ya no va a haber Zombies y hijos de la gran puta o que Me cago en la puta, tío Tengo que tener cuidado con esto Ya no tengo más chances Joder 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 Ah, pero también se puede hacer de noche con esta canción A ver La tocó perfectamente No sé si es de noche o de día O qué coño Pero aquí nadie trabaja Voy a tocarlo otra vez Vale, ahora es de noche Ah, claro, si le toco en el sentido contrario No, eso no tiene sentido Pues sí Mueve las tumbas Ay, de verdad ¿Para qué era? F*** that shit No 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 Voy a ver si el señor del molino ya se ha despertado Un segundo El escudo ¿Qué pasa con el escudo? Son las 12 El tour del sepulturero terminó Yo, Dampel enterrador, estoy en cama Juega al otro lado Pero oye Este tío, ¿qué pasa? ¿No trabaja nunca o qué? ¿No trabaja nunca? Ah, este tiene flores A ver ¿Es streamer ese tío o qué? ¡Ajá! ¿Conseguías el escudo aquí? ¿Conseguías el escudo aquí? ¿Qué dices? ¿En serio? Yo pensaba que te la daban en plan en un sitio obvio ¿Qué dices? ¿Hola? Pero Pero este es el que usas de mayor también, ¿no? O es que ya estoy prendiendo la cabeza completamente Efecto Manuela, gente ¡Dios! Claro, pero algo pasaba de niño Que me pesaba el culo, algo así No la puedo usar Claro, ¿ves? No la puedo usar Puedo protegerme la espalda y el ano Pero no la puedo usar ¡Claro! ¡Claro! Se podía comprar igual ¡Claro, pero de chiquito no puedo usarla! ¡Hostia! ¿Y lo consigues aquí? Me parece increíble No hay más con flores, ¿no? ¡Bip! Pipo pa, pipo pa Vale, vamos a tocar la canción del sol Al señor del molino Aunque creo que hasta que sea mayor No voy a poder hacer nada con ese hombre Había más con flores Con flores No las he visto Pa, pa, pa Vale, a ver Eh, señor Y salió el sol No, se la suda Se la suda Se la suda, gente Ah, hasta que no sea mayor No puedo hacer nada con ese tío No puedo hacer nada A ver Eh, vale Ya tenemos el escudo Tenemos que ir ahora Claro, a lo mejor el hippie este de arriba Hay un guardia ahí Que a lo mejor lo que necesita es que O sea, para pasar necesito este escudo, ¿sabes? Y me dice Ahora puedes pasar A ver O la carta de Zelda Claro, tendría más sentido la carta de Zelda Aumenta, a ver Montaña a muerte ¡Aló! El camino está cerrado a partir de aquí No puedes leer el letreo de allá Oh, ya veo Eres solo un niño estúpido Y no sabes leer todavía ¡Ja, ja! Vale, ok Ok ¿Y si te enseño esto? ¿Qué? ¿Hm? ¿Ahora qué tontito? ¿Ahora qué tontito? ¿Ahora qué tontito? Oh Esta Esta es la letra de la princesa Zelda Segurísimo Bien, veamos Eh, de acuerdo Este es Link Él está bajo mis órdenes Para salvar a Hyrule O abres o te despido ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de nuevo y divertido juego Inventa la princesa? Bien Puedes irte ahora Pero ten cuidado, señor héroe Las orejas de conejo ¿Se conseguían o se compraban, chat? Por cierto, señor héroe Si vas a escalar la montaña a muerte Deberías equipar un escudo adecuado Después de todo esto es un volcán activo Si regresas al mercado del pueblo del castillo Ve al bazar Ahí vendrá el escudo Pero necesitas aquí Se compra Si crees que ya eres muy, muy bueno No te preocupes entonces Ahora me gustaría pedirte un favor No No espero que lo hagas por el gran consejo Que te acabo de dar Solo estoy pidiéndotelo Has estado en la tienda de máscara feliz Que es nueva en el pueblo del castillo Hyrule Todo el mundo está hablando de ella Mi pequeño hijo me ha pedido que le consiga una máscara Pero no tengo tiempo de ir allá Ah Ahora sí, ¿no? ¿Qué máscara quieres? Suspiro A ver si es por un niño Pero claro ¿Qué máscara quieres? No me ha dicho ninguna, ¿no? Le servirá a cualquiera O querrá la de Pikachu ¿La de Pikachu? Venga, quiero ir a la tienda Antes de subir aquí Quiero ver si venden las orejas de conejo Y quiero ver las máscaras que hay A lo mejor si me compro Creo que pasaba algo Si me compraba la máscara de Goron, ¿no? O algo O me ha formado tremendo cacarico No soy mayor as este También es verdad Claro, el mayor as este ponía la máscara Y hacías Y te convertías en El coso que te pusiera, ¿sabes? Pero aquí Recuerdo que había máscaras de Goron también, ¿no? Porque es un efecto Manuela La tienda de máscaras creo que era esto ¡Ah! Concurso cofre del tesoro cerrado Abrimos a la noche ¡Ojo! ¿Las máscaras? ¿Por aquí? ¡Uololo! ¡Qué extraño! Esta puerta no se abre ¿Ok? ¿Y esta? Hay un cartel que pone que es la tienda de máscara A ver Espérate Te juro que yo no he visto nada, ¿eh? ¡Cojón! A ver, esto no parece una máscara Eso va a empezar Eso parece un Un leñador de la hostia Pero eso no parece una máscara Pero bueno, como sea esto Ok ¿No ves? Vale, esto es la tienda del... Este es el bazar ¿Es un hombre o una mujer? Lo que tengo a la izquierda ¡Hola! He oído el rumor de que hay un monstruo que come escudos gilian en algún lugar allá afuera ¿Cómo? Eh, pues no, no lo he visto Claro, este bomba huevo me lo vendía Pero lo he conseguido gratis 80 rupias, chaval Me quería clavar ¿Eh? ¿Bombas? ¿Puedo tener bombas ya? Pensaba que era... Era por lore, ¿eh? ¡Hostias! Pues a lo mejor un par de bombitas me pillo, ¿eh? Pa, 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 pa Ah... Pues no sé, ¿eh? 5 piezas, 35 rupias Me sirve No, voy a ver primero cuánto cuestan las máscaras Antes de comprarlo Pa, 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 pa Vale, estas de pociones parece ser... No hay ninguna de máscaras Me había estimado mazo O eso estoy ciego ¡Buenas! A ver este que vendía Pescado, 200 rupias Recién capturado y muy fresco Chúpame la verga, cabrón Esto es un bote vacío Onde meterlo Vale, bicho Poe En un espíritu de fantasma embotellado Es un espíritu de fantasma embotellado ¿Para qué quiero esto? Ni me acuerdo, tío 300 rupias ¿Pero tú fumas ganja por las noches? Pregunto Vale, voy a buscar primero Voy a mirar primero la de máscaras No, no la encuentro O sea, no sé si estoy ciego, tonto O qué Pero aquí no veo nada Este es de bombas también, tío Este tiene que ser de bombas también Está el bombichu ese ¡Ah! Bombuchy Bombichu ¿Bombichu? ¿No era bombichu? Despierta, señora Trabaja Todavía no hemos abierto Por favor, regresa pronto Joder, macho Aquí no trabaja ni Dios Ciudad de streamers Escucha, no entiendo Dónde está la tienda de máscaras O sea, no ¿Qué? ¿Dónde? No será esto, ¿verdad? Vamos ¿No puedes dármelo más barato? Sandorra Cae de la boca Ey, vamos Es mío Lo encontré primero Tío Al lado de las pociones ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se supone que eran orejas La mierda Esas que había arriba Hola Ay Dios La cara que tenía este Bienvenido a la tienda de máscaras Feliz Tenemos máscaras Que le traen felicidad A todos ¿Te gustaría ser un vendedor De felicidad? ¿Tendréis tú la máscara? ¿Tú la vendes a alguien Y me traes el dinero de vuelta? Si queréis arreglar Échale un vistazo al detrero Que está por ahí Cuando te habías vendido Todas las máscaras Tú también serás de hombre feliz Máscara de la verdad No se vende ¿Cómo que no se vende? Entonces ¿para qué coño La tienes aquí? Imbécil 10 rupias Ah, bueno Hacer un niño feliz 10 rupias Me parece barato Barato Serás un tipo popular Con esta máscara puesta Perfecto Pues ahora me la pongo Uy ¿Qué te vas a cargar de esta cartela Antes de usar esta tienda? ¿Cómo funciona esta tienda? En esta tienda No vendemos máscaras Solo te las prestamos Tú vender las máscaras Que prestas por ti mismo Pagas el dinero de la máscara Y te presto un nuevo modelo Puedes pedir prestadas Las que ya has vendido Pero solo puedes vender Cada modelo de máscara una vez Claro, pero Se refiere a Con vender A dárselo, ¿no? En plan, por ejemplo El de la misión esta, ¿no? Scammed Sí Un poco scam Pero bueno Yo creo que Una vez Se la haya entregado Al padre Yo creo Mira, voy a entrar A esta tienda Antes de nada No, voy a hacer una cosa Voy a Tocar la canción Del tiempo Uy Se ha parado todo el mundo ¿Qué ha pasado? Estafa piramidal Claro, pero las vendo Pero es que creo que No las puedo vender A ningún sitio, ¿no? Tío, el mercado de noche Me da un puto mal rollo Que flipas Vale, vamos Eh, ¿dónde estaba La señora esta Que no trabajaba? ¿Aquí? Ah Coño Señora, perdón Perdón, perdón No era aquí Oye, el perro Esto me está siguiendo Entra a las casas Y todo el perro Vale, ese está entonces Vale Este sí que habría de noche A ver Abres el cofre Y sorpresa Si encuentras la llave dentro Podrás avanzar Izquierda o derecha Prueba tu suerte Gambling Me sirve Me sirve Vale Izquierda o derecha, chat Es full gambling O O con una guía Podría saberlo Derecha Necesitas una lupa Ah Ah Perdedor Hijos de puta, tío Hijos de puta, tío Me habéis jodido la vida Ahora eres ¿Pero tenía dos chances O ¿Qué, qué, qué? Necesitas una llave para ir Ok, tío O sea Esta es la ciudad De las estadas piramidales, tío Es la ciudad De las estadas piramidales No pienso jugar A ningún juego más A no ser Que me meta aquí A la experiencia bombichu Antonia ¿Qué será que tengo que avanzar más en la historia o algo para jugar a esto, eh? Pero esto tiene pinta de ser súper divertido Ah, había que Como tirarlo y que se metiera en el círculo o algo así la bombichu, creo Oye, el perro, ¿qué coño le pasa? Voy a gastar rupias, eh No es normal lo que tengo encima Y ese pibe que está ahí arriba ¡Aló! Parece que el amanecer tarda una eternidad en venir Efectivamente La vista del castillo Hyrule con el amanecer es fantástica Vale, voy a tocar la canción del tiempo otra vez El sol Villa estafa ¡Bravo! Quitados de en medio, plebeyos Vale, ¿qué me renta más? Voy a pillar potis, eh Voy a pillar po- Bombas, 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 bombas Bombas, bombas Bombas me rentan Bombas me rentan ¡Aló! Que injusticia Que desinino ni El perro este, ¿qué le pasa, tío? El perro este ya me estás Que me dejes Atrás Atrás Vale, bueno, entonces voy a comprar una cosa de estas de vida Creo yo Eso o helada Creo que me renta más helada, ¿no, chaval? Suscríbete Suscríbete Vale Perfecto Me encanta Eh... Sí, sí, quítamelo todo Quítamelo todo Quítamelo todo Poción roja Espera un momento La verde para qué coño era Ah, poder mágico Ah, el poder mágico se usaba para la espada Para cuando la cargabas y dabas vueltas, ¿no? Por eso en el momento no me hace falta Voy a pillarme la de vida Pa, 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 pa Y, hey, no más, todos ¡Pipi, ripi, ripi, pipi! Un saco de bombas, es verdad Claro, pero es que yo creo que eso me lo dan en Goron ahora ¿No? Me lo dan los goronienses El perro me lo puedo llevar Ni de coña Ojalá Pues vamos Le entrábamos la máscara de Pikachu Al hombrico este Y... Y vamos a la montaña de la muerta ¿Qué te coño? Se puede llevar el perro Ni de coña ¿En serio? Espero que me dé algo útil, eh Espero que le dé la máscara Yo creo que es la única manera de dar la máscara a alguien Lo de vender Creo que lo dicen por decir Pero creo que si le doy la máscara a este tío En las máscaras Después Tendrá esta y otra más ¿Sabes? Que será para otra misión secundaria seguramente ¡Antonio! ¿Desearía poder ir a la tienda de máscaras A comprarle una a mi hijo? Suspiro Eh, sí coño, mira ¡Ah! ¿Crees que me has disfrazado, señor héroe? ¡Oh! ¿Es una máscara de un personaje que algo? Escuché que él es muy popular actualmente Él es el favorito de mi hijo Con máscara que algo Si no te importa ¿Me la venderías? Sí ¡Oh! Mi hijo se pondría muy feliz con esto Eres realmente un héroe Vendiste la máscara de 10 rupias En 15 rupias ¡Ah! ¡Que la he vendido! Stonks Eh, vamos a la tienda de máscaras Y paga las 10 rupias del precio Ok, pues ya iré ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Impa dijo que la piedra espiritual de fuego está en la montaña Que ya lo sé Que ya lo sé Ya lo sé Vale Si viene temazo Todavía no Ah Tintintin Tintin Tintin Coño Me acuerdo de pequeño No usaba ningún ítem Como mucho usaba el tirachines y ya está Pero lo de stunear, por ejemplo Casi nunca lo usaba Era bobo Esta pared tiene pinta de romperse Esa pared tenía pinta de romperse De hecho me voy a poner en tirachines otra vez aquí, eh Eh, mira el primer Gordito Hola Soy uno de los Goron Los comerrocas que viven en esta montaña ¿Ves esa enorme piedra ahí? Sí Esta bloquea la entrada A la caverna Dodongo Que una vez fue un lugar muy importante Para nosotros los Goron Pero un día de pronto Aparecieron muchos Dodongos En la caverna Se volvió un lugar muy peligroso Además de eso Un gerudo con una armadura negra Usó su magia para asejar la entrada con esta roca Si quieres oír más historias De Dodongos Ve a nuestra ciudad Ciudad Goron Está camino arriba No te tomará mucho tiempo llegar Ahí incluso si te vas a pie Claro Había como algo ahora Había como rocas que caían o algo así Se parece a Piqué Ok, chad Ya está bien A ver Sí, voy a guardar Voy a guardar Eh, ¿cuánto llevo de stream? Voy a seguir jugando, eh Pero solo tengo una duda Vale Chicos, he estado cuatro horas hoy sin vapear Me voy a levantar y le voy a dar una calada Me lo he ganado Recordad Recordad Lo estoy dejando poco a poco, ¿vale? Ahora lo que tenéis que decir en el chat no es No, no lo hagas, hijo de puta No, para Tienes que decir Bien aguantado, Rubius Bien hecho Cada día mejor Ay, ay, ay Así me gusta Sí, te lo mereces, mi rey Así me gusta Gracias, chicos Coño, qué gusto Qué gusto Qué gusto Ay, Dios mío Además, llevo hablando sin parar cuatro horas Un descansito, un descansito Y así puedo leer unas subs y eso, ¿sabes? Pero te voy a hacer de día para que suena música, tío Así es un poco de prima Bueno, no, así está Está chill, me gusta así Me gusta así Sí, JH, no veas esto, por favor Oh ¿Cómo que es suficiente, eh? ¿Eh? Dele hasta que no te quepa más aire y pena Lo dejo sin batería Rubio, cada que vapeas estás matando al niño Dios Esta Perfecta Vamos a ver cómo se ve en modo Nintendo 64 Que lo he hecho de menos Aquí Goti Era increíble Pequeño, te tenías que imaginar las cosas O sea, te tenías que imaginar que eso era Una araña, ¿sabes? De lejos Pirinera, muchas gracias Princes Prince Akira Y Agüe de metal Muchas gracias, chicos Agradezco ¿Qué muladores? Ship off Busca en Zelda Ship off O sea, en Google Zelda Ship off Tío, me lo estoy pasando increíble No sé por qué no lo había hecho antes, tío Bueno, no lo había hecho antes porque O sea, existían emuladores guays y tal Pero es que este es increíble, tío Y si me decís que hay uno igual De Nintendo 64 O God God Vale, a ver Esto Hay que avanzar con bombas Así que aquí no es Tendré que ir por el camino De Rocas ¿Verdad? Sí, el sendero Vale, sí Ciudad Goron Let's go Ah Otra vez se va a hacer de noche Tío, el tiempo pasa muy rápido Ahí hay un Goron Hecho bola Jefe Oh Oh Gran maravilla Flor bomba Oh No arrancar mis huevos Ah, no puedo A ver Estoy aquí para dar sombra A las flores bomba del sol ¿Tienes una pregunta para mí? Sobre las flores bomba A ver Esas plantas que crecen por ahí Son flores bomba Estas son plantas Mina Que solo crecen en esta montaña Vale Normalmente solo crecen en sitios oscuros Como cuevas Así que esas flores que crecen aquí Son extremadamente raras Si tienes el brazalete Ah El brazalete Goron Incluso un niño como tú Podría levantarlas fácilmente Vale Eh, pues Me las darán ahora True Y aquí había que hacer algo también, eh ¿O no? Buah, me voy a forrar ahora, eh Me voy a forrar No, que desaparecen ¡Corre! ¡Mierda! Nah, rich money Rich, rich, rich money Easy money Tierra de Goron Vale, esto es la ciudad de Goron, ¿vale? Vale, esto es la ciudad Aquí había que hacer algo Había como un gordo muy gordo Algo así Ah, claro Ese es el Goron No son rocas Son goros enormes ¡Oh, Dios! Vale Jefe Hablar Oh, estoy hambriento Todos se sienten débiles por el hambre Y no tenemos comida en esta ciudad Estamos en peligro de extinción Exagerado Todo debido a que no podemos entrar en la caverna Dodongo Nosotros los Goron vivimos de una dieta de rocas Y las más deliciosas y nutritivas se encuentran en la caverna Dodongo Pero ahora eso parece como historia antigua Vale Eh, no soportamos comer rocas de ningún otro lugar Vale, son unos exquisitos O sea, prefieren morirse de hambre Antes que comer Una roca que no sea una roca de Dodongo Sniff Quiero comerme un filete de rocas de la caverna Dodongo Menudo señoritos, macho ¿Por aquí puedo avanzar? Sí Ey Es peligroso para un niño como tú Venir aquí Podrías caerte Si no estoy equivocado Viniste aquí para comerte la piedra roja Bueno, muy mal No está aquí ¿Qué? Que no es por eso que estás aquí ¿Estás buscando una piedra espiritual? Ahora de la aparente deliciosa piedra roja Que estuvo expuesta aquí Estaba tan ambiente Que pensé que estaría bien En darle solo una pequeñísima Lamidita Pero bueno Así que me colé aquí Pero ya se había ido Creo que el gran hermano la tomó Él siempre dice que todos están Tras esa puerta Esa piedra roja El gran hermano se encerró En su habitación diciendo Esperaré aquí al mensajero de la familia real ¿Qué soy yo? Vale ¿Dónde coño estará La habitación de este hippie? O sea El brazalete seguramente me lo den ya En brevas Porque si no Aquí había algo Había que hacer algo Había que tirar Hay antorchas A las que se les puede encender fuego Pero Como parte del staff Quiero decir que tienes a muchos de nosotros Preocupados Porque lo llamas emulador No es un emulador Lo he dicho antes Muchas gracias Habéis hecho un currazo increíble Me encanta A ver También decir Tienes a muchos de nosotros Preocupados Porque lo llamas emulador Tampoco es para tanto He dicho emulador Es como una manera de hablar Pero antes literalmente Lo he dicho como tres veces Al principio del stream Que no es un emulador Que es como algo hecho de cero A ver Estoy tan hambriento Que solo puedo pensar en comida Piedra espiritual La piedra roja Que iluminaba nuestra ciudad Te llamemos emulador Dicen No La El gran hermano Darunia Se la llevó Luego se encerró En su habitación Y no ha salido Desde entonces parece Como si las luces de la ciudad Se hubieran apagado Todos parecen estar reprimidos ¿Podrías traer fuego De la habitación Del gran hermano? Vale Yo creo que es abajo Me suena No, pero es que abajo A ver Aquí hay una puerta enorme Esto parece El gran hermano Mira, nadie está preocupada Estás de pie Sobre una alfombra Para visitas Está tan blandito Bajo tus pies Chad Para Para El gran hermano Se encerró En su habitación Diciendo Esperaré aquí Al mensajero De la familia real Vale Pues coño Aquí estoy ¿Te voy a enseñar La carta de ¿De Zelda o qué? Ah no Se la he dado Ya no la tengo A ver No, espérate No, espérate Soy malísimo Algo Ahí, ahí, ahí A ver Veamos Veamos al gran hermano Vale, aquí sí que hay fuego O sea que podría A lo mejor usarlo Para después Ahora voy a quitar el mapa Ahí, ahí Buenas Señor Dodongo Señor de los Dodongos ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Cuando escuché la canción De la familia real Creí que había llegado Su mensajero Pero tú eres solo Un niñito He perdido Danubia El gran jefe De los Gorons Tanta clase Como para ser tratado así Por su hermano leal El rey Ahora Estoy realmente furioso Aléjate de mi vista Preguntas que ¿Por qué estoy de mal humor ahora? Unas antiguas criaturas Han infestado La caverna de Dodongo ¿Ves? Todo el mundo Es como que Si no tienen su bistec Diario se enfadan, tío Son unos señoritos Hemos tenido la peor cosecha De flores de bomba La gente muere de hambre Por la falta de rocas Pero Este es problema de Goron No necesitamos ayuda De extranjeros Pero ¿y si te digo qué? A ver Este es problema de Goron No necesitamos ayuda De extranjeros Vale Vale, vale, vale No vas a dar el brazalete ¿Verdad? Vale, voy a intentar Hacer una cosa entonces No sé si sirve de algo esto No me acuerdo Es que sé que había que hacer algo Con el jarrón, tío Eso sí que me suena ¡No! Se ha apagado justo, tío ¡Ah! Podía encenderlas Podía encender las bombas Recuerdo, recuerdo cosas Creo que podía encender las bombas Con el palo Pero lo que voy a hacer es Encender el palo Que está al lado de la puerta Y después las bombas Que están en las puertas esas Ajá ¡Oh! ¡Ah! 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 Está funcionando It is working ¿La canción de Saria Goron? ¿En serio? ¿En serio? Ahora creo que podía saltar Encima de esto o algo Vamos a ver qué hay aquí primero ¿What? ¡Oh! ¡La túnica roja! Eso era para aguantar el fuego, ¿no? O algo así o el calor Una túnica hecha por Gorons Talla adulto Te protege el calor ¡Doscientas! Eh... ¿Tú fumas dodongos Por hobby o algo o qué? Necesito una bolsa ya, tío Bolsa de rupias extras Y... Y de... Y de bombas, tío No, ni, no, ni, no, ni Ni, 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 no, ni Vale Vale ¿Y por qué es la canción de... De Shakira la que le tengo que tocar? Este problema de Goron ¿No necesitamos ayuda? O sea, yo... Ni me acuerdo Cómo hice esto de chiquito Supongo que vería alguna guía de estas De hobby consolas o algo ¿Y esta bolsa de aquí, loco? Bolsa de semillas Vale La canción era... Pi, pi, pi Pi, pi, pi No, o sea... Pa, 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 pa Vale No ¿Lo he hecho bien? ¿Ah? Ta, 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 ta Vale ¿What? El baile Es verdad Tío, pero de pequeño Yo no sé cómo coño hacía esto De verdad O sea, porque no te dicen específicamente Que tengas que ir O sea, princita a explorar, ¿sabes? Lo cual está guay, pero... O te lo explican En otro sitio Afuera te le dicen Vale, vale, vale Dale 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 Uf Vaya, qué ritmo Yeah Yahoo Hey, qué buena melodía Solo con eso Mi depresión Ha desaparecido Algo me vino de repente Y solo quería bailar Como un loco Soy Darunia El comedodongos Por defecto Soy el gran jefe De los gorons Había algo Sobre lo que queréis preguntarme ¿Querías preguntarme? ¿Qué? ¿Quieres la piedra espiritual De fuego también? La piedra espiritual De fuego También conocida como El Rubik Goron Es el tesoro oculto De mi raza Pero espera un momento No voy a entregártela Tan fácilmente Si la deseas tanto ¿Por qué no destruís A los monstruos Que hay dentro De la cavernadongo? Perfecto Perfecto Pues venga Dame el brazalete Y te lo arreglo En un pispás Ni te rayes Tengo algo para ti Realmente no estoy Dándote esto A cambio de algo Pero tómalo De todas formas Perfecto Si vienen cositas Si vienen cositas Vale Arranclar Vale Solo sirve para eso ¿No? Servía para algo más A ver Y esto no me lo tengo que equipar ¿No? Esto ya Se pone por defecto I believe Sí Sí, sí, sí Perfecto A ver Busca la máscara Hattunberg Eso suena Inventado Existe una máscara En lo que había estado Y que se llama Hattunberg ¿Ah? Ah, ¿ves? Aquí Me tengo que lanzar Aquí dentro, ¿eh? Ah, me abrió una entrada What? ¿Qué? A ver ¿Dónde, tío? Este tío lo voy a ganar yo Con mi manita Venga A tu puta casa, crack Ahí está Qué pesado, loco Qué pesado, tío Ahí te va a ver a alguien Jugar a Fall Guys, tío Cállate A ver Eh Me decís que me ha abierto La puerta ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí no Porque esta es la tienda Al principio, vale Help Help Esto lo pueden encender Con fuego Es bueno que sí Pero no sé si servirá De algo, ¿eh? Mira, mira Aquí puedo avanzar Help Y Esto va a reventar todo Ah, es verdad Había que lanzar una bomba No tenías que tirarte tú Había que lanzar una bomba Dentro del jarrón Es verdad Hostia ¿Eh? ¿En serio? ¿Puedo llegar aquí Desde el bosque perdido? No me acordaba de eso ¿Cómo hay? No No, no me da tiempo ni de coña Y a esto me lo voy a matar Vale, no resiste Es resistente ¿Cómo hay, tío? A ver, a ver, a ver Había que tirar Claro, pero ¿desde dónde? Aquí, aquí Sí, mira Si me pongo ahí al borde La puta vez que se mueve, tío Va a ser complicado, eh A ver La leyenda del gaming En 3, 2, 1 Kobe Le ha dado No me lo creo, tío Le ha dado a eso Espérate Vale, voy a aprovechar Y abro esta puerta Ya que estoy Mierda, coño, coño Vale Respaunean rápido, eh Las bombas Así que nice Hay una manera de Ahí, dejarlo Si no corres Lo dejas en el suelo ¿Otra? Muchos caminos, eh ¿Eh? Mierda Mierda Oh, fuck ¿Más? Estoy trabajando en algo realmente genial Justo ahora Pero creo que me tomará un rato Si puedes esperar 5 o 6 años Estarás Estarás listo Perfecto, sí Toco la canción del sol 50.000 veces Y ya está No te preocupes Ah, bueno, claro Cuando sea mayor Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido ¿La bomba de la escalera Llega al jarrón? ¿Qué escalera? What escalera? Ah, es verdad Esta de aquí, ¿no? Bueno, espérate Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan La voy a meter Sea como fuere La voy a meter Atentos Tres Dos Ahí está Vamos ¡No! Tío, ha faltado el pellejo Una mierda, tío Qué rabia Vale, a ver ¿A qué escalera os referís? La de la escalera llega Me decís Pero no sé a cuál os referís Aquí arriba no hay Aquí Sí, mira Aquí hay una Vale, esta A lo mejor Esta me deja más cerca Sí, sí, sí Pero tengo que tener bien El timing Porque si no No, es que va a explotar No, no, no Vale, tengo que hacerlo Cuando eso gire Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Dale, dale Ahí, ahí Perfecto, perfecto Muy justo, eh Voy a llegar muy justo, tío Bien ¡Ah, no! Y salto yo, tío Tócate la polla Tócate los huevos, tío Tócate los huevos, tío Fuck Perfecto, perfecto 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 ¡Puto! ¡Bien! ¡Varias veces! ¡Tres veces había que hacer esto! O sea, me parece increíble, ¿eh? Obviamente en la época, en los 90 y eso, existían guías y tal, pero me parece increíble que explicaran tan pocas cosas y la gente se lo llegara a pasar, ¿eh? Me parece increíble. Es que nos hemos mal acostumbrado también a que nos lleven de la mano en todos los juegos últimamente. Vale. La cara. ¿Esa es la cara feliz? Ah, no, la cara feliz es la otra. Vale, tiene que salir con la cara feliz. Ok. ¡Puto! Me cago en la puta, tío. ¡Ah, fuck! Me va a dar tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. ¡No, no, no, no! Ahora se me ve raro, ¿eh? No, sí que lo puedo meter, sí que lo puedo meter. Tengo que esperarme a que esté como eso, centrado. Voy a hacer así. Espero, espero, espero. Ahora. Ahora, 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 ahora. Voy a dar la vuelta. No, joder. Nueve bolsa para las bombas. Todavía no la tengo, tío. No sé cómo se consigue. No me acuerdo. Hostia, que estoy a dos corazones. Bueno, tengo helada, no me preocupa. Vale, déjame ver cómo gira. Gira así. Da una vuelta muy grande. Vale, cuando esté ahí es cuando tengo que pillar esto. O sea, en tres, dos, ahora. Creo que he hecho bien el timing. Lo he hecho bien, 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 lo he hecho bien. ¡Vamos! ¡No! El timing estaba bien, tío, pero la puntería no. Fuck. No mames, carnal. No mames, carnal. Nada, tiene que estar cerca, tío. Si no hay F. Si no hay F. No, me he comprado otro, Ada. Ándale, carnal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puto! Bien, 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 bien. Ahora cara feliz. Worth it. Worth it. Un cuarto. Tengo dos... Ah, no, tengo solo uno, claro. El de este no lo pillé. Ah, ponéis otros cuatro. O sea, otros tres. A ver. Le toco la canción al pibe que está ahí en el... Ah, no, esto es al... Vuelo al bosque. A ver. ¡Ay! Tengo que subir. De verdad, si le tiro una bomba al que está girando, ¿qué pasa? Si le tiro una bomba al pibe... Dime. Dime, querida. Entremos a la cabena de dongo usando una flor. Bomba, vale. Espera un momento. ¡Ah! Vale, tengo que calcular el timing de cuándo va a venir, ¿vale? ¡Yee! Vale, vale, vale. Ahora vuelve, ahora vuelve. Tres. Ajá. Ha quedado la vuelta entera, cabrón. Tres. Dos. Creo que es perfecto, ¿eh? Creo que es perfecto. Creo que es perfecto. ¡Ah! ¿Por qué me detienes? No me detengas. No puedes detener mi salvaje rodar. Es la única forma que tengo de aliviar mi estrés. Ahora apártate. Le ve yo que rodaré como un salvaje. Todo esto va... ¡Hijo de puta! ¿Ahora voy a subir entonces? No entiendo... Vale, arriba ya. Vale, ahí hay un camino. Ahí hay un camino. Vamos a subir. Vamos a subir. ¿Qué tú sabes? Me da algo cuando eres adulto. Vale, vale, vale. Cuando soy adulto. Perfecto. Aquí muchas bombas planta no hay, ¿eh? Va, va, buh. Vale, por aquí puedo ir. Pero ¿por dónde? O sea, para entrar ya a esto... Ah, no hay nada. No es aquí. Tres veces. Mira, que lo haga otro. Que lo haga otro. Claro, ahora... Podré coger la... La que hay aquí. Pero esta no creo que me sirva de nada, ¿no? No, porque... Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ah, coño. Coño, lo que hay ahí. Lo que acabo de ver, gente. ¿Llego de un salto? Sí, ¿no? No me lo creo, tío. No me lo creo. Qué asco de vida. Qué asco de vida. No, pero desde ahí no puedo lanzar la bomba, ¿no? Con las botas de flotar. ¿No hay unas botas de flotar? Me acuerdo solo las de hierro, pero las de flotar, ¿no? Pero claro, aquí... What the fuck? Si no hay plantas aquí. Vale, voy a intentar tirar la bomba, entonces. A ver... Hay verdad, se puede hacer con backflip, ¿no? Tipo, a ver... Si hago así. Y ahora hago así. No. ¿Cómo coño? No hay una manera de saltar con un objeto, ¿no? Ah, mira, la puedo tirar por aquí. Ya está. Está hecha aposta. Duh. Oh. God. Oh. De puta madre. ¿Por aquí voy a saltar? Au. Uf. Para estas mierdas, tío. ¿Ves un pequeño montón de suelo blando? Claro, esto es para plantar algo, pero nunca... O sea, no me acuerdo para qué coño servía plantar, ¿sabes? Haz un mortal hacia atrás, para el corazón. Ah. ¿Pero desde aquí o desde arriba? Desde arriba tiene que ser claro. ¿Puedo saltar eso con...? O sea, pues lo voy a intentar, ¿eh? Me renta, me renta, me renta. Me renta. Soy gilipollas. Estoy un poco... Estoy un poco confuso, chicos. Llevo muchas horas ya. Llevo muchas horas ya. De escuchar. Ah, ah, ah. Hey, hey. Listen, listen, listen. Me está volviendo loco, chicos. Me está volviendo loco. No pasa nada. ¿Qué pasa? Vale. Hace el mortal hacia atrás y reele. Lo haré si consigo hacerlo in-game. A ver. Vale. Es que la única manera es desde aquí, ¿eh? Creo yo. Si hago así, ya hago. La primera vez en mi vida que cojo este corazoncito. Muchas gracias, chicos. Nice. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahora hay URL. Voy, voy, voy. Un segundo. Tenemos que limpiar mierdas. Tenemos que limpiar esto para que los gorons coman sus bistecs de piedra. Cabernadodongo. Parece que hay muchos fosos de lava. Así que ten cuidado donde caminas, ¿vale? Hijo de puta. Creo que a este si le va en el ojo o no. No. No ha sido una mierda, tío. De este juego no tengo ningún recuerdo, ¿eh? O sea... Ni puta idea de coño que hacer aquí. Ahora mismo. Vale. O sea, saltar aquí. Reventar a ese hippie. Ir a la izquierda o a la derecha. Y avanzar. ¡Bombas! Ah, mira, hay una bomba así. Sí, a este no tiene pinta de que le pueda hacer nada, ¿eh? Si está tan quieto... ¡Coño! ¡Cojón! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Me muero! ¡Coño! Ah... Hay que par. No me la quiero jugar. Tengo esto y la hada, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Coño! 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 Vale. Y voy a intentar reventar a ese también con la siguiente bomba, ¿vale? ¡Pow! ¡Pow! ¡Burger! ¡Hijo de puta! Vale. Yo te voy a poner el otro escudo. ¡Pow! 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 Vale. Este me daba algo, ¿eh? Me riendo. Si me dejas ir, te venderé un escudo de Eku. ¿50 rupias? ¿Me servía de algo el escudo de Eku? Es una mierda, ¿no? Es una mierda, ¿no? No pienso pagarle 50 por eso teniendo la de Hyrule, o sea... Fuck that shit. Ah, es la que tengo encima. O sea, que le jodan. O es que le jodan. El timos. Vale. Aquí hay... ¡Uh! ¡Bolsa! ¡Bolsa para bombas, por favor! ¡Bolsa para bombas! ¡Bolsa para bombas! ¡Hijo de pooooo! El mapa de calaboza. Me chupas de espinos el mapa de calaboza ahora mismo. Cállate la boca. Vale, a ver. ¡Yahú! ¡Mah! ¡Coño! ¡Ah! La brújula. La brújula la tengo... Claro, no la tengo de este sitio. La tengo del árbol de Eku. Tres, dos... Cuidado que no me vea, que no me vea. Vale, perfecto. Ahí hay un botón. No sé cómo coño subir ahí. Ahora lo veremos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¿Y de qué coño me sirve esto aquí? ¿De qué cojones me sirve esto aquí? ¡Ah! ¡Le toco la granana! ¡Ah! Siempre confundo, tío. ¿Vamos o qué? ¡Ah! ¿Le toca la depona? Espérate. ¿Cómo coño era la de celda? ¡Pero si lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La bomba! A ver. ¡El hada! ¿Qué ha salido un hada? ¡He cogelado el tiempo! ¡Me ha soltado un hada! ¿What? ¡No! ¡He tocado la depona otra vez! ¡Es que tengo algo de cerebro, tío! ¡Que siempre es la primera canción que me sale! ¡Fuck! ¡Tata, tata, tata! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Coño! Debes ir con... ...la máscara. ¿What? Aquí no veo ningún nada, chicos. Creo que me estáis... ...trolling. Vale, la cosa es... ...¿Cómo coño subo aquí arriba, tío? Vale, ahí hay una entrada. ¡Pow! ¡Pow! A ver... ¡Pow! ¡Agua! ¡Pow! ¿Se me fue el hada? Pues... ...a chuparla.com. Pero las hadas son para la tetora, ¿no? Que todavía no hemos entrado. Pero ahora nos darán la bolsa y podremos... ...tirar una bomba a la cueva. ¡Oh! ¡Fuck! Ah, el hada roja recupera vida. ¿Pero para el hada, entonces, qué había que darle? ¿Rupias o qué coño había que darle al hada? ¡Ajá! ¿Habrá que empujar esto, entonces? ¡Jalar! Vale, jalo esto. Un poquito más. ¡Pow! 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 Vale. Vale. Esta es la cueva Duolingo, ¿no? O sea, estos son los bichos que están en la cueva Duolingo dando por culo. Los que no dejan que se coman bistecs. Los pobres... ...guorons. ¡Cojón! ¡Ajá! ¡Levanta, puto! ¡Déjame el escudo! ¡Eeeh! Vale. ¡Oh! ¡Ish! Hay que hacer bien el timing, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien! Uno menos. A este me lo puedo follar yo con el este, ¿eh? Y me la suda. No, pero... Querido, querido. Apunto, por favor, a este hippie. ¡Ay, ay! ¡Pow! 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 Easy. 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 Bueno, voy a ver si hay vida en los jarrones estos, porque si no... Estoy un poco jodido, la verdad. Bien, 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 bien. ¡Ah! Vale, ya está. De esa hora. ¡Ya! ¡Uf! ¡Uf! Si haímos aquí, ni me acuerdo de cuál era, ¿eh? Voy ahora mismo a ciegas. ¡Ah! ¡Era la lagartija, hija de puta! ¡Grande y gorda! ¡Y asquerosa! Vale, había una puerta ahí con una bomba, ¿eh? O sea, que se podía romper con una bomba. Voy a ver primero. Vale. Esto es para encender. Vale, perfecto. O sea, hay que romper esto. Hay que romper... No, miento. Bueno, sí. Primero rompemos esto. El duolingo. Estas creo que se puede romper, ¿no? Si no prendo la santo... Vale, perfecto. ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Pow! 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 ¡Bitch! Vale, ¿qué me da este? A cambio te vendré baras de Q. ¡Ah, mira, claro! Como no hay... Sí. Claro, ¿y qué haces? Si no tienes ninguna varita... Si no tienes palos aquí... Yo tenía alguna, pero... Creo, ¿no? ¿O no? Si no tienes que volver a farmear... ¿Plantas o qué? Me ha tocado a Staxx un cuchillo. Me cago en su estampa. Ahora me paséis clip. A ver... Hijo de puta, dos cuchillos, tío. Yo abriendo 800 cajas y no me toca nada. Eh... ¿Cuál ha abierto, perdón? Esa no, la de la derecha. Creo que sí. ¡Ah! Luis va a deprimirse y se ve esto. Me cago en la puta, tío. No me jodas, eh. No me jodas. Y encima una... Ok, tío. Ok, tío. Ok, no quiero ver más. Suficiente. 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 ¡Oh! Dos en menos de 24 horas, eh. Dos en menos de 24 horas. La vida es injusta. Dime. Yo creo que esta revienta, ¿no? Joder. Vale. Les dejo esto, coño. Vale, que no hay nada más. ¿Qué pasa si revientan todas? A ver. ¿Qué pasa, Navi? Cállate un mes, Navi. ¿Eh? Vale, lo que tengo que hacer es revientarla aquí. Creo que va a pasar algo, eh. Creo que va a pasar algo. La tengo por en el medio, creo. Vamos a dejar que crezcan ahí. No, claro. Me cago en la... Coño. Vale, pues soy imbécil. Cojo la de aquí y ya está. Y la coloco aquí. ¡Cállate, coño! ¿Cómo es? ¡Nadiezo, nadiezo! ¡Listo! Vale. Supongo que esa puerta será para salir, ¿no? ¿O qué, lo qué? Vamos a ir por aquí arriba primero. Solo quiero decirte que me duele la pierna. Adiós. Pues espero que no te duela. Esto tiene pinta de ser vos, eh. Esto tiene pinta de ser puerta de vos. Araña, chupame la verga. Vale, no. No, 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 no. Menos mal. Vale, tengo que mover esto. ¡Pucha! ¿Qué? Me ha quemado. ¡Hijo de puta! De esto no me acordaba. De esto no me acordaba. De esto no me acordaba. Sube, puto. Ahí. ¿Vale? Por eso me estabais diciendo que cambiara de escudo, ¿no? No por el boss ese, el bicho ese. De mierda. ¡Qué putada, tío! No lo sabía, ¿eh? Bueno, esperemos que no nos toque ahora otro Deku de estos pesados. 50 rupias. No pienso pagarlas. Me voy a quedar con esto hasta que sea mayor. Yikes. Nunca sabes qué encontrarás al doblar una esquina de estos pasillos. Usa la mira. Bueno, no sé si sabías que estoy jugando a un emu... Digo... Al Zelda. Ship of... Siempre se me olvida, tío. Tiene un nombre muy complicado. Hakiri. ¿Cómo era, chat? Siempre se me olvida, tío. Harikinian, eso. Harkinian, harkinian. Harkinian. Vale, tengo que hacerla con el timing perfecto, ¿eh? Si no, estoy jodido. Mierda. Casi, casi, casi. Puedo holdearla un poco más. Ah, casi, tío. Vamos, cabrón. Ahora pido el cofre, ¿eh? Ah. La decía yo. Toma. Bien, volvemos a estar... Montados en el dólar, chicos. Montados en el dólar. A mí me gusta. Vale, aquí habrá alguna mecánica para parar el fuego. O le puedo echar la leche de... De rancho lolon. Aunque no creo que sea eso, la verdad. No me hará falta... La mierda esta de 200 rupias, ¿no? Lo de... Eh, ojo, es verdad. Easy. Buenas, adiós. Hola, encantado. Es que tengo que matarlos para que se vaya el agua. No, esto es agua. Esto es humo. Gran neblina. Gran neblina. Joder, con la cueva duolingo. ¡Ja! He vuelto al... No me jodas. No me jodas. No me jodas, que he vuelto al principio. Me cago. Me cago. Esto es una mierda. Eh, había otra puerta, eh. A lo mejor por esa puerta pasan cosas. Esperad un momento, chicos. Hay una cosa que es bastante divertida de este mod. ¿Qué? Os lo voy a enseñar. Creo que ha llegado el momento de enseñarlo porque... Está bien. Está guay, ¿sabes? ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba, tío? Es un upgrade del juego. Es... Fuck, estoy ciego. Que no, que no, no, no. Las trampas están aquí arriba. Se llaman cheats. Y esto no lo voy a usar. Esto no... Era esto. No es un truco, chicos. Es... Es... Es una cosa que Nintendo había preparado, pero decidieron esperar esa abriza de Wild, ¿vale? Para usarlo. Sí. Sí. Ya está. Perfecto. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Se le he dicho. No se me ha aburrido todo ahora, ¿no? Pues parece ser que sí. Vale, por Dios. Eso es el karma, chicos. Eso es el karma. Pues nada, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo... De manera legit. Os quería enseñar la mecánica. Que es que tiene todo esto, ¿sabes? Tiene hasta modo randomizador. Eso me parece una locura. No sé cómo coño tiene que funcionar porque me parece una locura usar un randomizador en un juego así, pero... Porque, claro... Necesitas... Cosas importantes, ¿sabes? Para avanzar, a veces. Vale, es aquí. Era aquí, ¿no? Pues estoy volviendo. Sí, sí, es aquí. ¿Es aquí? No, fuck. Ahí volvía. Vale, vale, vale. ¿Dónde coño era? Dios, espérate. Ah, era... Es verdad, es verdad. True, true, true. Era esa puerta ahí. Era esa puerta. Atentos. Oh. Oh. Llego, llego, llego. Sin pausa, sin pausa, sin pausa, sin pausa, sin pausa, sin pausa, sin pausa. Sin pausa. Ah. Bien. Vale. Ah, es cortito. Es cortito. Parecía más largo por... Te voy a ver qué coño hay ahí. En fin. Esto puede ser una salida o algo. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Espero que no se me ha weado todo ahora por hacer esa gilipolls, la verdad. No creo. No tiene sentido, ¿no? Porque habrá que abrir una puerta aquí. Oh, no. Mis mayores enemigos. Fuck. ¿Era bajo? Ah. Voy por ahí, entonces. Es que suponía que esto era para volver rápidamente al inicio, ¿sabes? ¿Aquí? A ver, supongo que podré... Vale, habrá que matarlos con rocas, o sea, con bombas seguramente. ¿Qué? Navi, dime, 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 Navi. Dime, dime, explícame, explícame, Navi. A ver. A ver si lo lanzo de antes. Cuando no están vivos. Vale, no, lo ha activado, pero no... ¿La espalda? No. A lo mejor le tengo que baitear para que venga por mí y... Cojón. Vale, es por la... Yikes. No, no me preocupa esto, porque sé que... A lo mejor le tengo que tirar la bomba o la espalda, no sé. No, 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 no. Es complicado, ¿eh? Bomba, truco. Ya, 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 pero... Pero, pero. Si hago así y ahora justo antes de tal le tiro esta... Ojo. Ojo, OJO! ¡Ah! ¿Qué tenemos más de ayuda? ¡Ah! Como sea una brújula de mierda ¡Fuck! Qué injusticia, qué injusticia Qué injusticia, qué injusticia, qué injusticia A ver, no tengo más potis, gente No tengo lechita Ni lechita ni potis Tengo... Tengo la hada embotellada La uso ya La uso ya Para que no esté todo el rato Ya, a lo mejor podría haberme esperado Y podría haber conseguido ir aquí, ¿sabes? Pero... Prefiero no jugármela y no estar escuchando todo el rato Peri, 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 peri ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo coño llego ahí? ¿Cómo cojones llego ahí? Dame la tula No, este no me ha dado tula, eh Este sí que me va a dar tula Gol tula Se llama así, eh A ver... No, eso se podía escalar Eso no son hacks Eso se podía escalar De manera natural Eso de escalar ya me lo he quitado Esco, gilipolleces ¡Cojón! ¡Ah! ¡Cojón! Vale, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien Aquí no tenemos que hacer ningún puzzle Ahí a lo mejor hay algo... No, pero esto es lo que conecta... ¡Ah, pues no! Vale, a ver... ¡Perfecto! ¡Pau! ¡Pau! ¡Ah, con el boomerang! ¡Ah, es verdad! Con eso agarraba los objetos, ¿no? Se auto, se auto Se auto Vale, ahora sí que sí Tengo que hacerme estos hippies Sí que sí tengo que hacerme estos hippies Ok, voy a hacer una cosa, chicos Me voy a poner los estunedores aquí Y voy a hacer... ¡Pau, pau! Ahí está ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Una, le doyito que te la apoya! ¡Watch out! ¡Pau! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ven aquí, puto! ¡Mierda, coño! ¡Apuntando no puedes caer! ¡Veras, tú verás todo el gilipollas este! ¡Veras todo el gilipollas este! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Menos mal! No hay jarrones para la vida Dos corazones, chicos Tengo que ir con mucho cuidado, eh Tengo que ir con mucho cuidado, tío ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, no! ¡No será posible, ¿no? El boomerang ya Ni de coña Ni de coña Trisado, gordo ¡Prazón! ¡Bumper! Encontraste una bolsa de bombas Esta bolsa está hecha de estómago de Duolingo ¡Y tiene 20 bombas! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vale, muchos caminos aquí, eh No, pero... Momento Claro, eso es un camino... Vale Ahí se abre algo, eh Ahí se abre algo La cosa es Si bajo no vuelvo a subir Así que prefiero explorar esto primero Ahí está A ver qué pone, primero A ver Duolingo gigante Cuando vea rojo Un nuevo camino será abierto Cuando vea rojo Espera un momento Le tengo que quitar Le tengo que explotar bombas en el ojo O algo así A ver Vamos a ver Sí Con ese switch La plataforma móvil viene más alto Ahora puede sacar... Vale Vale, o sea que esto es para llegar aquí rápidamente Ya está Para no hacerme el tour de Francia Por si me caigo Y estoy al principio Perfecto Barabim Barabam Vale Y ahora Bolsita de bombas De pauta madre De pauta madre De pauta madre Uy Pero eso no es el camino, eh Papá ¡Oh! Y gratis No he tenido que pagar 50 putas rufias De puta madre Vale Esto Vale, hay otro camino, eh No sé Yo creo que... Hay que tirárselo a los ojos Pues puede ser, eh Porque aquí hay agujeros Tendría sentido, ¿no? Voy a probar Es que no me acuerdo de esto, tío ¿Qué haces? ¿Vos o qué? ¿Ah? Pero Ok, tío Tengo la aim Espérate Cuenta Contó, 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 contó Contó, contó, contó Contó, contó, contó ¡God! Nice Se abrió Se viene Se viene Este tiene pinta de ser puerta de voz, eh Y creo que el voz era Una salamandra hija de puta Si no, recuerdo mal Voy a ir primero ahí Que creo que Puede haber algo Ah, no Pero no hay camino para allá Ah, no Creo que de ahí vengo Oh Yahoo Ma Ma Vale, dos corazones, eh, gente Que sea lo que el señor quiera Voy a guardar antes de entrar Just in case Ahí está Y Se vienen cositas Revisa atrás Bueno, ya lo hago luego Lo hago luego Lo hago luego Oye, por Dios Baja, baja, baja Me está echando las puertas Verás tú ¿Por qué no me deja? Ahí No, pero Animal de granja Vale Por aquí es por donde he entrado O no, ¿no? Sí Vale He respawno a los bichos Voy a matar a alguien Voy a matar a alguien No me estará siguiendo el hippie atrás, ¿no? Vale, vale, vale Tengo que encargarme de ellos ya, eh A sap A sap Cojón Cojón Mejor hacerlo con autoapuntado, eh A esto se puede Empujar Dale No, José, que no ¿Por qué le he llamado a José? ¿Por qué cojones le he llamado a José, tío? ¡Pendejo! Mi segunda muerte Mi segunda muerte No está mal 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 Tenemos el botón Tenemos el botón Tenemos el botón Hay que ir al otro lado Porque al otro lado Claro Esto me abre esta puerta ¿Ah? Claro, no Claro, me abre esta puerta Claro Pero no cuando me vaya Claro Claro Se cierra Me quema Era parte del plan, ¿vale? Quería sentir el dolor Ahora mismo Hay una calavera en el mapa Eso significa que está el boss ahí, creo Hacemos esto Y Vamos aquí Ahora seguramente nos den, ¿eh? Pero es aposta ¿Veis? Es para que sea más interesante Para el espectador Subir Y Vale, tenemos bomba, bomba, bomba ¡Ah! ¡Cojón! ¡Cojón! Vale, ven, ven, ven Ahí Perfecto Gilipollas Gilipollas de mierda este ¡Oh! ¡No muere! ¡Destruiste una escultura! Adorada Obtienes un token Vale, todo esto para O sea, que no me sirve de nada Estar aquí Perfecto, genial Otra vez con M... 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 Vale, aquí arriba no puedo hacer nada M... M... Vale, lo que podré hacer es empujar esto Probable Agarrar Ajá Vale, vale, vale Esto lo agarro Hago barabim, barabam Hago barabum Barabim Barabam Claro, claro Es parte del plan Todo es parte del plan Siempre ¿No? ¿Cómo que no? Gente Que sí, que sí ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Tus muertos! Hijo de puta Y falla Y falla Y tiene la audacia de fallar, tío Y tiene la audacia de fallar, tío Voy a cargármelos a todos Venir Venir a por mí Venir a por mí ¡Toma! ¡Ah! Ha faltado el pellejo De una mierda Ha faltado el pellejo De una mierda Vale, atentos, eh Atentos Estáis llamando todos locos Pero yo creo que Dentro de la locura Hay un poco De ¿Por qué? ¿Por qué no subes? Hay un poco de ¿Hola? Ahora Hay un poco de Vale, lo que voy a hacer es bajarla No quiero subir Hay un poco de ¿Qué? Hay un poco de Enda del gaming Ahí está ¡Ah! 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 Rápido No, no, no No pariques Tengo Bien, bien, bien Ya, esta 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 Me está costando mucho, eh Me está costando mucho Corazón Corazón Bien, 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 bien Vale, claro Esto es lo de antes, creo, eh Ah, vale Bien, bien, bien Claro, claro Esto lo empujamos ahora ¿Ya? Puedes entrar por arriba ya Pero pensaba que Había como una parte hacia abajo Como el coño de la madre De este hijo de puta Con el free camera a veces se raya, tío Y cuando abro la cámara es como que lo pone atrás Tengo una razón A tercero la vencida Corazones, alguien Gracias al señor por este regalo ¡Joder! Vale Ahora Hacemos así Y atentos Y ya Debería ser la última puerta ¿No? Esto parece baiteo, eh Esto parece baiteo, tú Esto no me gusta en nada Vale, para vos seguramente tendré que usar bombas, eh Vale Vale ¿Es ahora? ¡Vala! ¡Reviz! ¡Vis! ¡Scooby! ¡Dios santo de vida! ¡El rey duolingo! ¡Corre! Había que tirarle algo a la boca, ¿no? Cuando lo abría ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ay! Ay, te ponen bombas ahí por si te quedas sin quemajos Gracias, Nintendo Gracias Muy bonito ¡Oh! ¡Hostia! De eso no me acordaba 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 A la boquita ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tiense animal de granja! ¿Se ha tragado o no? ¡Oh! ¡Sobad! Detrás de ti, imbécil A la boquita ¡Ah! ¡Ahora! Traga 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 y calla Traga y calla Cerda ¡Cuidao! Otra, otra, otra Tres Dos Facilito Ahora bien Ahora, va ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Oh! Oh, se va rodando Pobesito 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 Se va rodando Pobesito ¡Oh! Sí, este ha sido Jadelito Este ha sido Jadelito Y se hizo piedra ¡Oh! Nice Nice, joder Perfecto Vamos Cinco corazoncitos, chicos Ya no escucharemos El pi, 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 pi Tantas veces Como antes Ah, me voy a la puerta Directamente Lule Claro, ahora voy a hablar Con el señor Duolingo El señor Come Come duolingos ¡Coño! ¡Ahí está, mire! ¡Aló! Soy yo Darunia Bien hecho Gracias a ti, coño Podemos de nuevo comer Las deliciosas rocas De la caverna Hasta explotar Nuestros estómagos ¡Qué aventura más salvaje! Haré de esto Una historia increíble No puedo creer Que apareciera Tanto Duolingo Así de repente Y esa gran roca Bloqueando la cueva Todos estos problemas Deben haber sido causados Por ese gran ladrón Ese ladrón Gerudo Ganondorf Él dijo Dame la piedra espiritual Solo así abriré La cueva para ustedes Tú, por otro lado Arriesgaste tu vida Por nosotros Chico Me agradas ¿Qué tal si nos hacemos Hermanos leales? No No hace falta una gran ceremonia Toma esto como prueba De nuestra amistad A ver ¿Boomerang? ¡Ah no! ¡Claro ya! ¡Claro! 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 Pues ya Solo me falta el El de los Zora ¿No? El de Agüita Pero claro Ahí creo que Tenía que ser grande O mayor ¿No? No me acuerdo Obtenes el Rubio Goron Esta es la piedra espiritual De fuego Resguardada por los Gorons No sabes lo que quiere decir Con hermanos leales Pero ya reuniste Dos piedras espirituales Solo te falta Una más Hermano Seguirás viajando Y mejorando tus habilidades ¿Verdad? Deberías ir A ver a la granada En la cima de la montaña muerte Dará más poder Hey todos Despidámonos De nuestro hermano Bravo Bien Bien hecho ¿Qué tal un gran abrazo Goron? No No Oh Dios mío No No quiero abrazos Hijos de puta ¡Olé! Pues chicos GG GG Yo creo que por hoy Ha estado bien Lo voy a ir dejando por aquí Pero sí Me lo quiero pasar Esta semana Me lo iré pasando Me lo iré pasando enterito Qué guay tío Si voy a guardar Muy guay Muy guay Muy guay ¡Ah!